¿Cómo estamos? Hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina, quien te saluda, camisa, el número 25, el Panda Zambrano. Estoy contigo en este jueves 8 de agosto del 2024, iniciando el programa 2183 para la aplicación de Claro Música. ¿Quieres hacer tu bromita? A comunicarte de todo México al 807-2634-82-800, pandita desde los Estados Unidos, 855-2611-804. En directo desde el Panda Q-Center, soy el Panda y estamos al aire. Buenas noches. Chiquiringuillos, chiquiringuillas, muy pero muy buenas noches. Ya estoy contigo en esta noche de jueves 8 de agosto del 2024. Y lo hago a través de los micrófonos de la cadena número 1 del regional mexicano, la mejor FM y también de forma simultánea, a través de la aplicación de Claro Música. Si no la tienes, descárgales completamente gratis. ¿Quieres escucharte en este que es tu show? Envía tu mesa quito de audio ahora mismo al 55760panda. 55760panda, ¿quieres hacer tu broma? ¿Sabes qué? Toda la información de este que es tu show. Entra al pandasambrano.com. Y en este jueves tengo a Luis. ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches, papi. ¿Cómo andas, mi rey? ¿Qué haces, mi Luisito? Buenas las tenga. Pues aquí, aquí, estando un ratito planeando. ¿Planeando qué? ¿Tu bromita o planeando la noche o planeando el fin o planeando qué? Mejor dejemos la cena broma, ¿no? ¡Ándale! ¿Y bromita para quién, Luisito? Pues para mi novia, por pasadita de lanza. ¿Ah, neta, has sido muy gandalla contigo? Sí, has sido bien gandalla conmigo. ¿Cómo se llama la chancluda? Se llama Mari. Mari, ¿cuánto tiempo llevan de novios? Seis meses. Pero si llevas seis meses con Mari, ¿por qué dices que se ha pasado de lanza contigo? Mira, déjate, explico. Hace un mes nos fuimos a una fiesta y hay una fiesta por aquí que me puse hasta las chancas, hasta me hago poder. Ah, qué raro. Hice el oso en el taxi. ¿Por qué? ¿Qué hiciste en el taxi? ¿Qué pasó? Pues vomité y me sacaron la cabeza y todo. ¡Asqueasco! Y ahora, díjate, díjate, todavía llegué a su casa, le hicieron que me dieran limón, pero para que me lo tomara, para que se me bajara. Y lo que ella hizo, me lo eché en el cabello. O sea, en lugar de que te tomaras el limón, te lo puso así como si fuera gel. Por ahí no acaba todo, todavía me grabó. Oye, Boni, ¿de qué se trata la bromita para Mari? Bueno, se trata de que le voy a decir que mi mamá me abrió los ojos, que ella era una mala persona y que vamos a tronar, definitivamente. Vas a ponerle de argumento todo lo que pasó ese día, tuviste una plática con tu mamá y te dijo, esa mujer no te conviene, entonces, en conclusión, hasta aquí llegamos. Colorín colorado, nuestra relación ha terminado. Y quiero que tú entres diciendo que, no, pues, Luis, a ver, pásamela, quiero hablar con ella. Ok, ¿y quién sería yo? Tú serías mi hermano. ¿Cómo me llamo? Víctor. ¿Qué edad tengo? Tiene 24 años. Ok, entonces, pues, yo le reclamo y también le digo que quema la onda, que es un ojais y todo el asunto. ¡Listo! Marcamos las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Qué tranza, qué tranza, Panda. Saludos desde Mexicali, Baja, California, la ciudad que capturó el sol. Saluditos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Va, entrale creíble, Luis. Importante la actitud. Recuérdalo. Es más, no le digas ni mi amor. Se supone que hablas con una ruptura. Sí. Dile María, que amarre. Bueno. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Ah, Mari. Sí. Este, quiero hablar contigo. Sí. Este, ves que te dije que ayer mi mamá habló conmigo y todo. Sí. Este. ¿Qué te dice? Pues me dijo que, bueno, pues le conté lo de la broma que me hiciste. Ajá. Y pues la mera verdad, pues sí, se sacó mucho de onda. Igual mi hermano. Ajá. Y, de hecho, me dijeron que, no, que tú eras, este, muy mala persona para mí. Y me dijo mi mamá, no, pues deberías de terminar con esa chava. Le digo, pero, ¿por qué? Y yo, no, pues es que, ves, ¿qué es lo que pasa? En los veces que se ande cuidando y todo, al contrario, nada más te grabó, echó limón en la cabeza, quién sabe si le haya enseñado el video a sus familiares. O sea, de plano, pues sí, yo dije, ¿no? ¿Qué mala onda? O sea, ayer me hicieron comprender muy bien las cosas. Ajá. Y me dijeron, no, pues también se llama la onda de Mari. Y, de hecho, mi mamá, pues, también vio unos mensajes de la última pelea que tuvimos. Ajá. Y me dijo, no, pues tú siempre terminas cediendo ante Mari y todo. Igual me dijo mi hermano, no, tú estás puesto bien detallista con Mari y todo, pero, pues ella se ve que no le interesa. Sí. Pues así que mi mamá y mis hermanos se me abrieron los ojos, ¿no? Al saber qué es lo que estaba pasando. Está bien. Es que está mi hermano aquí conmigo. Quiere, quiere, quiere platicar contigo. Quiere saber qué es lo que piensa de lo que pasó. Avéntame dos minutos ahí. ¿Ya hablaste con ella? A ver, pásame el teléfono. Bueno. Es que voy a hablarlo en persona. Mari, habla Víctor. Sí. Oye, la neta, qué manchada te viste con mi hermano, ¿eh? Sí. Ya, mi mamá. ¿De qué te ríes? O sea, ¿crees que es padre lo que le hiciste? Se supone que son obvios, ¿no? Ajá. O sea, ¿es lo que es para ti una burla? ¿Una broma? ¡Oh, Dios! Así es como sopesas una relación. O sea, yo entiendo que podemos jugar y todo, pero, o sea, grabarlo y aparte de todo, ponerle el limón en la cabeza y hacerle burla y todo. Mira, yo te voy a pedir un favor, o sea, pues casi ni te conozco y yo respeto mucho a la mujer y mi hermano se merece a una buena mujer. Entonces, mira, si alguna vez quisiste bien a mi hermano o algo, pues por favor, aléjate y vete a burlar de la más vieja de tu familia. Te lo pido en buena onda, ¿ok? Y búrrate de quien quieras, dale bromitas a quien quieras. Te lo paso. ¿Qué, Luis? Y ya de una vez el círculo, cérralo. De la fregada. Este, perdón, es que me quité el teléfono, que es el teléfono de la casa. Y pues, pues, te dije que mi mamá estaba un poco enferma y te lo dije. Y es que, pues, mis hermanos, ahora sí que me abrieron los ojos. Sí, ya, 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 no termina. ¿Mande? No manches, Luis. ¡Súquitos, Luis! ¡No, no, no, no! ¡Se le salieron las de San Juan! ¡No, no manches! ¡Oye, Luis! ¡Oye, tú! ¡Me va a matar! ¡Oye, tú bien! Oye, espérate, espérate, Luis. O sea, se supone que tú le ibas a decir a ella. Oye, ¿sabes qué? Mira, mi mamá me dijo, eres mala influencia. ¡Pero estás bien suavecito! Y aparte, en lugar de defenderse Dice, sí, sí, está bien, está bien No, es que yo es muy inofensiva Ok, bueno, vamos a marcarle Dile, oye, así, así Ya viste cómo eres grosera, me cuelgas el teléfono Te voy a pedir que me borres ¿Por dónde la tienes? ¿Por WhatsApp? ¿Por redes? ¿Por Facebook? ¿Por dónde la tienes? ¿Nada más por WhatsApp? Por Facebook Bueno, le vas a decir, por favor, quiero que me borres por WhatsApp Del Facebook, no quiero saber nada de ti Eres una mala persona Lo que yo le dije, o sea, lo que supuestamente Dijo tu hermano Mi hermano tiene razón, no vale la pena Yo merezco algo mejor, eres una basura Y yo voy a estar secundando Lo que tú estás diciendo Pero reclámale el colgón de que ya viste Ya viste cómo eres bien grosera ¡Marcamos! Bromas Saludos, pandita, desde Mexicali Las bromas en el Panda Show ¡Claro! ¡La mejor FM! ¡Excelente! ¿Y qué tanto suyo ahí, carnal? ¿Por qué suyo? Estamos acá donde le es duro ¿Sabes qué? Nada, nada ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué me cuelgas? No, para que yo siga hablando No, o sea, no me cuelgues O sea, vamos a terminar de hablar Y te, o sea, decirnos lo que nos tengamos que decir Una persona que cuelga el teléfono Es una mala persona ¿No? Sí O sea, yo siempre he sido detallosa contigo y todo Pero... ¿Ves? Que no sé Es que, mira, la verdad es Es como dicen Me ven como la mala persona Pero... No sé Una basura, ¿sí? ¿Qué piensas de todo esto? Además, es mi culpa Sí, la verdad es mi culpa Por haberme citado en alguien Que ya tenía una familia Que ya tenía una vida O sea, ¿te arrepientes? O sea, ¿te arrepientes de haberme conocido? Pues con eso se va a pasar ahorita, la verdad, sí ¡Oh, Dios! Sí, con eso de lo que está pasando ahorita O sea, realmente Yo pudiese estar con alguna otra persona Como me decía mi familia Eso es porque me hiciste burla Porque me grabaste y todo Una persona ama ese daño a la persona amada Que eso ya quedó Lo que pasa de que no fue idea mía De verdad, Luis Uno nunca daña a quien ama Y además ni siquiera le enseñé el video a nadie Y lo del limón Mira, mira De una de las cosas, espérame Para empezar Yo nunca estaría a daño Porque te amé Y si tú verdaderamente me hubieras amado No lo hubieras hecho O sea, ¿cuántas cosas me dijiste? Nos dijimos O sea, es una relación muy tóxica entre nosotros O dime si no es verdad Sí, sí, sí A pesar de todo ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no me defendiste? Si se supone que tú me quieres Me hubieras defendido No, al contrario Hasta me echaron el limón en la cabeza Pero ya sé que eso fue en buena onda Que me dijo No, pues, échelos Pero yo estaba borracho Entiéndeme Ahora, ve una de las cosas Si tú hubieras estado borracha Espérame que yo te hubiera cuidado Yo siempre te he cuidado ante todo Eso ya no fue en ese momento Si realmente me hubieras No, pues Era mi amor ¿Mandé? Ya le quiero hablar De ese tema A ver ¿Por qué, Mario? O sea, es lo que te digo Tenemos que hablar ahorita Porque ya Es más, bloquearme del WhatsApp Elimíname de Facebook Ya, Ternaca ¿Qué tienes que hablar? No, espera Hay un tema pendiente Y ya tú lo sabes Si llega a pasar algo más Tú me tienes que ayudar Y ya lo sabes Sí, yo lo sé Yo lo sé No te preocupes Solo es eso Solo es eso Solo te voy a avisar eso Ya de ahí No es para ti Ya no quiero A ver Lo que yo quiero saber Es por qué no me defendiste Te estoy hablando mal ¿Quién sabe lo que tú quieres? No, mira No quiero que me vayas a convolgar Es lo que te digo A ver Dime todo lo que me tengas que decir Ahora ya me dijiste No, ahora Ya me estás diciendo que te arrepientes Que ojalá no me hubieras conocido Eso es lo que me trataste de decir O sea Ya ya no voy a decirte nada La verdad No O sea Dime lo que me tengas que decir No Porque no quiero decir Es lo único que te digo Ya Esa es una víbora Lo único que te merece Es una disculpa Es lo único A ver Ponle al tamos Ponle al tamos Bueno Bueno María habla Víctor Habla Víctor Oye De verdad yo te voy a decir una cosa Yo no sé que si no tienes dignidad Yo no tengo nada que hablar Lo único que mereces Pídele una disculpa A mi hermano Ya No, pídele una disculpa Te burlaste de él O sea Luis no puede ser ninguna burla Si somos albañiles Pero que Eso que Porque somos albañiles Somos la burla de nadie No Nosotros trabajamos y fuerte Mira la hora Y estamos trabajando Entonces yo si te digo Si tienes un poquito Si tienes un poquito De decencia Pídele una disculpa Luis a mi carnal Pídesela Yo estoy pidiendo Así que paso No a ver Es que aquí ya le puse El altavoz Quiero oír Yo hice disculpa Me he ofendido Y hice daño Y te voy a pedir un favor Vele a hacer bromas A tu abuela Y nada más te voy a decir Una cosa finalmente Dime cómo soy el panda shock Es una broma para ti A toda máquina baboso ¡María estás en las bromas Del panda shock! ¿Qué tal la bromita para Luis? ¿Verdad? Cuando estaba tomado Pues él te hizo una broma Ya te estabas hasta chillando Luis ahí está tu novia Dile por qué le hiciste la bromita ¡Marí! 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 Estoy hablando ¡Marí es mi amor! Estoy con ella Aquí en el panda shock ¡Marí! ¡Marí! Bueno ¡No! ¡Marí me colgó! ¡Marí me colgó! ¡María me va a matar! ¡Neta! Oye pero neta ¡Qué manchado! ¿Qué manchada? Bueno sí entiendo ¿No? Pero Pues te pusiste borracho Y hacerte ¿Era un grupo de amigos O fue ella solita? No Es que Tu mamá Como yo muy bien con ella Me invitó a la fiesta ¿La llamaste? No manches No Ya apagó el teléfono ¿Cómo crees? ¡Oh Dios! ¿Cuánto tiempo llevabas con ella? ¿Seis meses dijiste? Sí Sí Y ya valieron Oye ¿Si la querías bien o no? ¿O te valía gorro? ¿Si la querías bien o te valía gorro? No Pues ya me da verdad Yo si la quería bien Ella me cambió la vida Me hizo hacer cosas Que en verdad Me hacía por otra persona Oye Espérame ¿Hicieron algo? Porque Porque Te dijo algo muy bien Claro Que esto está bien Pero si pasa algo De lo que tú ya sabes Sí No manches Son La llamaste No manches No me quieres contestar Oye ¿Pero por qué lo hiciste Sin costalito de cemento? ¿Qué tal si la embarazaste? Porque si te lo dejó claro Oye Ya apagó el teléfono Este No tienes el teléfono De la mamá De la casa De algún lado Este Por favor No manches No ¿Con quién vive ella? Con su tía Pero todavía no llega Se notaba como si estuviera con alguien No sé si en la chamba O si estudia No No El otro Déjale No Llama a Morgan Pues mándale un mensajito Por favor Ahí a través del Whatsapp Pues al ratito nos contactas Para ver si acepta la llamada Y bueno Pero pues mira Hasta Mira Yo creo que Se sentía tan mal De la broma que te hizo Que hasta si te pidió disculpas No, pues discúlpame No manches Estoy temblando Porque No manches Cuando está A ver Espérate Espérate Ya entro Ya entro Ya entro Tú solito No No manches No 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 Vamos a esperar A que se le baje el coraje Luisito Dime Cómo se oye el Panda Show A toda máquina Pandita Se levanta la bromita 553 726 34 82 La mejor Y la diversión del Terúa Nos vamos con más bromitas En el Panda Show En esta noche de jueves Si estás en el tráfico Estás en tu casa Estés posiblemente trabajando Gracias por estar en Sintoría de la Mejor Y también por la aplicación De Claro Música Más bromitas Y tengo a Javier ¿Qué huele? Buenas noches Buenas noches Pandita ¿De dónde nos hablas Javier? De aquí De la Ciudad de México Aquí por la Doctora Ahorita estoy Ándale Por la Doctora Espérate Arriba las manos Siempre quise hacer una broma Y dije Que es la oportunidad perfecta Ah pues tú mandas carnal Aquí en el Panda Show Platícame ¿Quién es la víctima? ¿Para quién la bromita? Ah A mi primo Miguel Prácticamente se fue a vivir allá a Cancún Ajá Pero es muy sonso Cuando llegó ahí al aeropuerto Llegó como a las 10 de la mañana Su vuelo salió a las 12 Pero Cuando llegó al mostrador Le dije ¿Sabes qué? No puedes documentar Que tienes que ir a una Para Según él Agarrar y documentar Pero cuando Le dijeron que Si iban a mandar su maleta Se la regresan Y dicen ¿Sabes qué? Es que no la podemos subir en este vuelo Se va a ir hasta el que sigue Porque ya no cabe Entonces A él A él le dicen ¿Sabes qué? Pero Vamos a Dice Andas esperándolo Y pues nunca llega su maleta No pues espera sentado ¿No? Oye pero a ver Una duda Javier Porque estoy viendo Tú nos contactaste a través del Whatsapp de Broma 553-726-3482 Nos mandas Y hay unos datos Y según esto Tu primo Miguel Viajó desde el 28 de julio ¿No? ¿Y no le ha llegado la maleta? No Dice que de hecho Estaba hablando Atención a clientes Y le dicen que Si ya Que ya había dado mis datos Que le habían dicho Que yo podía ir Para ver si Y me la podían dar Y este Y ya le dije Ya Pero si yo voy No te preocupes ¿Pero no has ido a ver Qué onda con la maleta? No Nada más marqué Pero me dijeron Qué buen primo Qué buen primo Te pasas de gandalle Y ahí la maleta De estar llena de polo Bueno y qué bromita Para el primo Miguel Javier Te escucho Ah pues lo que quiero Es este Pues que según Estamos en el aeropuerto Y ya marcarle yo Y decirle que Pues me detuvieron Porque No tiene ningún papel En la maleta Que diga que es de él A ver A ver Javier ¿Cuándo has escuchado Un cabrón? ¿Cuándo? A ver 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 En la maleta Ahora ahí te va Ahí te va En un supuesto Si esto fuera realidad Que sé que es broma Pues obviamente Buscado Tienen sus datos Tienen su reservación Tienen su destino No sé Posiblemente Billetes falsos Dentro de la maleta Algo que podría ser No sé Tantas cosas Que podemos inventar Y te vas A la sencilla Wey No Los carajos Bueno Es que Como luego Aquí estoy yo así Los programas Y todo Y dije Bueno Pues esa Esa suena Como que Abel Y como la maleta No tenía Ningún documento Que diga Que es de él Oye Ya basta De ver Los De los De Colombia Wey La maleta Está retenida Porque está Infestada De chincónculla Y como tú Eres la persona Que estás yéndola A recoger Pues simple y sencillamente A ti te van a meter Y te van a meter En cuarentena Tienes que estar Tienes que estar Desesperado Porque decirle Oye primo Vengo por la maleta Pues resulta Que la maleta La tienen en cuarentena Y me van a decir Mi trabajo Y todo Porque me dicen Que tengo chincónculla Ya nos vamos Algo divertido Ok Pues vamos A hacerle Tú nos mandaste Aquí unos datos A ver Déjalos Verifico Tal vez Te voy a hacer Una broma A mi primo Él se fue A vivir a Cancún Tengo el vuelo Que es el 2310 Este Bueno pues Todos hacen la línea aérea Y vamos a darle Con todo Vamos a divertirnos Y échale creatividad ¿Estás listo? Con cuya Ok Órale Pues marcamos las bromas En el Panda Show Bromas Buenas noches Pandita Me encanta tu show Te saludo De las carreteras De acá De Phoenix Arizona Pandita Me encanta tu show Y también me encanta Tu mamá Dile que el rato Lo deposito Sale Pandita Buenas tardes Buenas noches A la hora que lo escuches Las bromas En el Panda Show Claro La mejor FM Excelente ¿Qué voy a hacer de la negra? El Whatsapp para saludos Es 55-760-726-32 Por favor Si se pueden ir recorriendo Las personas Si se van recorriendo ¿Qué onda güey? Si está bien güey ¿Qué pasó? La gente Que esté reclamando equipaje ¿Qué pasa? La maleta tiene Con cuya güey Vaya la verdad ¿Viene qué? La maleta güey Tiene Con cuya ¿Qué es eso? Esas mosquitos Del dengue Bueno Ya me agarraban aquí Unos güey Del aeropuerto Según dice el médico Que me tienen que poner En cuarentena Güey ¿Qué onda? ¿Sí? ¿De dónde la traías güey? ¿Cómo crees? ¿Qué onda? Porque la tenían ahí Con otros objetos Otras maletas Y que venían infectadas Güey Ni siquiera salió de ahí ¿Cómo crees? Pues no ¿Qué voy a hacer güey? No Pero yo ¿Qué pedo güey? Yo ni siquiera De qué pedo Me dicen Es que hablan Les dueña de la maleta Digo Es que no sé Yo no sabía Que la tenía Con esta madre Le digo Pues no traía nada güey No 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 La estoy Para revisarlo güey Y salen Esas madres güey Ya me estoy Con una de esas En la mano güey No No traía nada güey Y todo Es que si son Una ropa ¿Cómo me voy a quedar 40 días aquí güey? No No ¿Qué tal ¿Qué tal Digo? Si no Para que le hables A ver si me separo Y que venga a verme A ver ¿Qué hago güey? Ya Ahorita Te voy a pasar El doctor Para que te explique Güey A ver doctor Sí ¿Con quién hablo? ¿Con quién quiere hablar? Sí Usted es el propietario De la maleta Del vuelo 2310 Así es Clave de realización KDSGBQ Ajá Mire Se trata de lo siguiente Su maleta está retenida Ajá Debido a que Los controles Le encontraron Que está enfrentada A Chincuncuy Al momento De que la persona Javier Viene a A reconocer Y a reclamar El equipaje Pues nosotros Tenemos que ver En realidad Que es Donde estuvo La maleta Quién fue La que la documentó Y todo el protocolo Correspondiente Ajá ¿Quién es usted? Yo soy el propietario De la maleta ¿Usted es la persona Que viajó? Así es ¿Usted Miguel? Así es Muy bien ¿Usted de dónde Tuvo contacto Con esta maleta? De hecho No salió Del aeropuerto Jamás Bueno Pero previamente Al momento De traerla Usted tuvo que haberla Pasado En algún lugar De Pachuca Al aeropuerto De Pachuca ¿Quién hizo la maleta? ¿Quién hizo la maleta? Yo la hice Ok ¿Tuvo algún contacto? No sé ¿Con algún tipo de jardín? ¿Algún lugar de salubre? No Fue directamente El trayecto fue directo De Pachuca Al aeropuerto Muy bien ¿Por qué usted no viajó Con su maleta? El problema es que La bajaron del avión Créame Ya la tendría yo Bueno pues Posiblemente Porque detectaron Que la maleta Traía algo irregular ¿Y por qué No me comentaron A mí nada? Bueno pues Precisamente Porque no se ha localizado usted Precisamente El día de hoy Bueno señor Para usted Pero no para nosotros Esta persona Que se identifica Como Javier Que viene A recuperar Lo que es la maleta Nosotros Tenemos que meterlo En cuarentena Porque tenemos que Investigar Que es lo que está Pasando con esto ¿Si? Ajá Su maleta Está infectada De chingón cuyo Y voy a mandar Una nota Correspondiente Con los datos De usted Para que también Se ha analizado Y se ha investigado Referente a esto Yo no sé Que le parece De raro No sé a qué se dedique No me importa Pero usted es una persona Inculta Ajá Ajá ¿Qué? Ajá ¿Qué? Diga cosas Razonables ¿Razonables de qué? De lo que le estoy Preguntando Usted nada más Se ríe Le comunico a su familia Sí Tenga Primo Ajá Primo ¿Qué? Perdón Es que me está diciendo Que cuarenta días Son cuarenta días Esto está muy p***o raro Es que fue eso Me hubieras dejado La p***a maleta Ahí ya Y ya los recontrar Ya para qué Es de cómo decir El p***o trabajo Y me están saliendo rochas Es que me dicen Que es la madre del dengue ¿No la abrieron ahí? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? No me tengo que pagar Los mosquitos de adentro C***o Una m***a Si llego Dominguez Ya saben Ya saben Que no hay que pagar Yo no me puedo ir Ya se los impugnando Si no me quieren dejar ir No me p***o ¿A quién le avisaste ya? No lo puedo hacer A nadie Yo quiero que te va a cargar a ti Que te va a cargar a ti Que te va a cargar a ti para avisarte Porque el propietario es que el Que querían que te regresara a ese c***o Y no p***o la ciudad de México Él ya se encuentra en Tancún Hay que buscar al departamento de salubaridad Para que lo puedan investigar Claro No puedo hacerte caso C***o Yo qué Tengo que estar haciendo aquí A la de... A la de... Güey, yo qué Vas a ver ¿De qué T***o traes de allá, güey? A m***o, güey Si estuviera aquí ¿Para qué le regresaron entonces? Sí, no No, no Ya, ya Ya está reportado Ya está Me p***o Una m***a Mi p***o Me p***o Me p***o Me p***o Ya está reportado Para que no vaya a contrar A nadie, güey A m***a A ver, por favor 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 Tome asiento Si es tan amable Tome asiento ahí Bueno Bueno Señor Miguel Sí Nada más le digo una cosa Si usted tiene un poco de conciencia Yo le recomiendo Que vaya a un centro de salud Más cercano Para que se le haga una revisión Ajá Esto es sumamente importante Y es un tema de salud Si usted no sabe Qué es la chingónculla Le invito a que investigue Vaya Se revise Y siga los protocolos correspondientes Porque usted puede ser portador Ojo No estoy diciendo que lo sea Puede ser Pero si su maleta está infestada De chingónculla Es por algo Y muy seguramente Se me hace increíble eso Bueno Para mí también se me hace increíble Que haya tanta ignorancia De su parte En lugar de hacer las preguntas correspondientes De buscar ayuda Y de buscar una solución Usted no coopere Con esta situación Es un tema de salud ¿A qué se dedica usted Señor? Sí Es algo muy serio Si esta maleta es de usted Como estoy escuchando que lo es Ajá Entonces claro que usted es portador ¡Oh Dios! Entonces vaya y revises ¿Cómo lo segura? Bueno ¿Por qué su maleta? Entonces ¿Por qué su maleta está intestada de esto? Porque mi maleta estuvo ya una semana Más de una semana Bueno Entonces Precisamente es lo que estamos haciendo Investigar Si usted es propietario de esta maleta Entonces seguramente No estoy afirmando Seguramente usted tenga Este mal del chingónculla Ajá Vaya Revísese Nosotros haremos lo correspondiente aquí Tanto con la persona Javier Y con su maleta ¿De acuerdo? De acuerdo Eso es lo que tiene que hacer ¿Dónde está usted en Cancún? Sí Y espero que me responda Lo que le voy a preguntar Dígame en Cancún ¿Cómo se oye el Panda Shock? ¿Es una broma? Se dice a toda maquina ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¿Estás en las bromas del Panda Shock? ¿Qué onda Miguel? Oye Qué envidia que estés en Cancún Oye ¿Sabes lo que te quería decir Javier? ¿De tu broma? Fuera ¿Dónde? Primer punto No ha ido a buscar tu maleta ¡Qué malprima! O sea Le ha valido gorro Segundo punto Oye Quería decirte Que había encontrado La maleta Le digo Oye Pues bueno Es algo más divertido ¿No? Pero ya vimos que eres bien burro Y no sabes que la chingónculla No No Sí sé aquí Los sorprendentes ¿Por qué? Pues ¿Por qué? Porque eres un mugroso Eres de Pachuca ¿Cómo que por qué? Si tu maleta estaba en el aeropuerto Entonces ya vele cantando las golondrinas Sí ya lleva Ya lleva 10 días Los calzoncitos ya los he de tenerlos Los que empujan ahí los diablitos ¿Qué te puedo decir? En fin Javier Díganme ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina El Panda Show Claro que se puede ser guapo y talentoso El pandita Zambrano es la prueba La mejor Bueno mi gente Estoy de vuelta con ustedes En esta noche de jueves Agosto 8 del 2024 Estoy contigo a través de Claro Música Si no tienes la aplicación Descárguela Es completamente gratis ¿Quieres hacer tu broma? ¿Qué esperas? Mensajito O vio Whatsapp Al 553 Pandita 553 726 3482 Saludos a toda la gente Que nos acompaña a través de La Mejor FM Y por cierto Me voy hasta Guadalajara Donde estoy a través de La Mejor 95.5 Ahí está Jorge ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Muy bien Gracias ¿Y ustedes? Saludos hasta Guadalajara Acá toda máquina ¿Y tú qué haces, Jorge? Eso, eso Mira, terminando la tarea, amigo ¿La tarea? Pues qué Si ya te escuchas bastante crecidito Como para hacer tarea, güey Exacto 63 Es correcto No, júramelo No, tengo 25 Ah, ya me ves espantado Porque yo dije Oye, si te escuchas Pues madurón Pero así, digamos De 63 No Tampoco, ¿verdad? Oye, ¿qué estás estudiando, Jorge? ¿Qué estudias? Es de la educación Mira, buena onda ¿Y a qué te vas a dedicar Cuando termines tu carrera? Yo creo que a radio ¿En serio? ¿Te gusta la radio? Y qué gusto ¿Qué pasión le tienes al medio? Eh, qué gusto Mira, pues Es que Termines prácticas En una cadena Aquí de Guadalajara Ajá Y Pues quedé más enamorado De la radio O sea, siempre me gustó muchísimo Y ahora que terminé las prácticas En una estación aquí Pues Me enamoré Ay, se enamoró el George Qué bonito Platícame Bromita para quién era este jueves Ah, mira Es una amiga Este Una amiga de muchísimos años Que Que terminó con tu novio, ¿no? Entonces Nosotros le empezamos a echar Este Un bolsillo de carrilla Que su novio era Y Pues Pensamos que sí Pero si es en serio Que pensaban que el novio De esta amiga Ajá ¿Y qué les dio a pensar eso? Es Bueno Más bien O bueno De que lo veía Nos veníamos juntos Y decíamos Ay, X, ¿no? Pero después de cuando terminaron Pues el chavo Que andaba siempre Con un chavo y la madre Entonces nosotros Empezamos a decir Y decían Ah, claro que no Y resulta que sí Ah, caray No O sea, confirmado Oye Y tu amiga ya sabe Que Sí, pero Se molesta ¿Y cómo se llama la amiga? Dame nada más su nombre Gisela ¿Y el exnovio? ¿Su nombre? Alejandro Alejandro Bueno, ¿y en qué consiste La broma para Gisela? Claro Es Gisela Ah, Gisela Ok Ajá Bueno, le vamos a marcar Y le vamos a Otra vez Como que si ustedes fueran La pareja Hombre de Alejandro ¿No? Y ya le van a decir Que Con esto así como De que ya no Lo esté buscando Y así Y Que ya no le va a pagar Alejandro El dinero que le debe Porque el chavo Le quedó de ver A mi amiga No ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto? No, pero sí Algo No sé Ok ¿Y no le va a pagar El dinero? ¿Que no lo moleste? ¿Qué más? Ajá En un año Oye Pero entonces Gisela Busca a Alejandro Todavía No sé Neta Y como ¿Por qué? ¿O para qué? Si de plano Ya hasta Se descaró Pues no sé Es que Como que Estoy enamorada ¿No? Ay sí Pobrecita La verdad Oye Pues yo te escucho Jorjito Y como que También pienso Que También te gusta ¿Eh? No sé Que me gusta Que Gisela O Alejandro No Alejandro Mira te voy a decir Una cosa Estos oídos Que se lo van a comer Los gusanos Algún día Están bien Entrenados Jorge Ok ¿A qué se dedica Alejandro? ¿Sabes algo? Es estudiante Trabaja De godín ¿Algo? No No, no sé Y Gisela ¿Qué tipo de actividad Hace? Estudio Finanzas Y está en una empresa En el área de finanzas Ok Perfecto Entonces Yo soy prácticamente La pareja de Alejandro Viernes Me gustan tus actuaciones De todo tipo Que haces Sobre todo La de Hola Que no te se quito Bueno Porque pues después Es un vicio muy caro Dicen Dicen Cuéntate mucho Yo estoy bien Estoy aquí pendiente De tus actuaciones Tan maravillosas Hasta luego Bye bye Las bromas Las bromas Las bromas en el panda show La mejor FM Excelente Síguenos también en Instagram Pandasambrano25 Más o menos ¿Qué edad tiene Gisela? ¿Cuál? Bueno Bueno Hola ¿Y Gisela? Sí Hola ¿Cómo estás Miñeca? Te habla Martín Oye Mira Solamente para Cerebre Si sabes quién habla ¿Verdad? No A ver Dime Ah Mira Soy la pareja de Alejandro Yo creo que ya estuvo bien De que le estés buscando De que le estés llamando De que le estés escribiendo Alejandro ¿Quién? Tú sabes mamacita Que Alejandro y yo Tenemos una relación Entonces sí Ya quiero pedirte Que lo dejes en paz Que ya no le estés escribiendo Y estés Pues prácticamente De arrastrada ¿No? Es que no sé A qué te refieres No sabes a qué me refiero ¿De qué? No A ver Alejandro y tú Tuvieron una relación Ajá ¿Hasta ahí Estás entendiendo? Bueno Sí Como tu expareja Él decidió Terminar la relación O decidieron terminar Cosa que a mí no me importa Él y yo Ya llevamos varios meses saliendo Tenemos una relación Y tú Le sigues escribiendo Y sigues Pues digamos De rogoncita ¿Verdad? Yo creo que ya es tiempo Yo te estoy llamando Para pues prácticamente Invitarte mamacita ¿Verdad? A que cierres el círculo Y por cierto El dinero Perfecto Pero ¿Por qué él no Él no hace esas cosas? O sea ¿Por qué tienes que ser eso? Ay ¿Me estás preguntando en serio? Sí A ver Isela ¿Me preguntas de verdad? ¿Por qué él no lo hace? Ajá Bueno En primera Él sabes que te lo ha mencionado Segundo Creo que la respuesta Es inmediata Por lástima Por lástima Tú sabes que le causas Lástima Pechito Náusea Asquerosidad Sí Cuando estuvimos Platicando de ti Me estuvo comentando Que pasó al principio Un momento muy agradable Pero independientemente De todo Sabes que te busco Por interés Incluso Ay Hasta dinero Le prestaste Mamacita ¿Sabes cuándo Te va a regresar Ese dinero? Pues no No tengo la necesidad Pues no O sea Fuiste una más De sus víctimas Ok Porque sabes que Él ha manejado Precisamente Para enredar A tontitas Como tú Que con ese Sentimiento Llamado amor Pues obviamente Saca provecho Y beneficio Pero en realidad Ok Entonces yo quería Dejar las cosas En claro Así como Como una persona Decente que soy Si hablar contigo Y decirte Sabes que Isela Yo creo que es tiempo Que te dejes De gaterías Te dejes De estar De rogona Dejes de estar Como víbora Arrastrándote Así como Vilcocodrino Porque No sé Te quiero hacer una pregunta Sí Tienes dignidad Sí claro Y si tienes dignidad Entonces ¿Por qué después? ¿Hace cuánto tiempo Terminar Alejandro y tú? Pues lo que tú sabes Pues bueno Ya mucho tiempo ¿Cuánto es para ti? Un año Hace un año Ok Entonces Tú terminan Y tú estás ahí Muele Y muele De arrastrada Y haciendo Ay Pues ese tipo de Bochornos Tratando de pedir Que regrese Una relación Cuando tú sabes Él perfectamente Que él prefiere A las personas Ah No lo sabía Que ese no me lo ha visto Ah No lo sabías No Y desde cuándo Acá tanta inocencia Querida No pues no No tengo La curiosidad De investigar O eres muy inocente O eres muy tonta Pues podría ser Ambas La verdad Sí Yo creo que inocente Tonta Y frígida Por lo que me comentó Él ¡Oh Dios! Sí Si te comenta Si te comenta Sí Porque eso es Y todavía Sigues teniendo ahí Anotado su nombre Alejandro ¿Lo sigues teniendo ahí En tus cositas? No Ya no Pésame que no No Aparte nunca le gustaron Las mujeres morenas Bueno Si de porción le gustan Las mujeres Así prietitas Gatitas Ay Asco De verdad Pero bueno Alejandro tienes Pues obviamente Sus defectos ¿Verdad? A veces por conseguir Ciertas cosas Económicas Ajá Entonces ¿Quedamos en lo dicho? Sí Está bien Si se preocupe ¿Prometes ya Dejarlo en paz Y dejarnos en paz? Porque a mí sí me afecta O sea Si yo te estoy hablando Es porque realmente me afecta Pues sí Pero es que Me marcan las madrugadas Entonces pues no sé Ay ¿Qué pedo? Ajá ¿Te marcan las madrugadas? Sí Tengo Bueno Yo no me marco Igual te lo puedo mandar Para que lo cheques Igual te pido Que tú le digas ¿Crees que te voy a creer eso? Mira No me vas a poner en contra No me vas a poner en contra Bajo ninguna circunstancia De mi Alejandro No O sea No importa Me dice Diferente Pero si tú me estás Fierta También sí De la del que me dice Estar molestando Y ya Sin problema No te molesta A mí me ha enseñado Cómo responde Cuando tú le llamas Y le escribes Responde Porque sabes Que tiene muchos defectos Pero es educado Ok Entonces responde Pero eso de que me quieras Voltear En contra de mi Alejandro Y decir Que te busca Las madrugadas Y todo Mira No lo vas a conseguir Mi reina No Pues yo no tengo Las evidencias O sea Yo no tengo Necesidad De estarte viviendo Pero yo creo que Si lo que necesitas O andas muy necesitado Urgidas de hombre No Fíjate que hasta eso Yo creo que sí Y bastante Pues sí será Y eso que le has pedido De que te regrese El dinero Jamás Ok Y tú dices Está bien No te preocupes Bueno Entonces esa es una llamada Pues digamos Amistosa Y si no En buenos términos Si no Que de qué O sea Me estás amenazando a mí No te estoy amenazando Que lo deje en paz a él Que me busca No te estoy A ver No te estoy amenazando Entonces Yo estoy haciendo una llamada De cortesía En el cual te estoy pidiendo Que dejes En paz A mi hombre Que dejes en paz Mira todo lo que dices Es mentira A mi me ha contado todo Hasta me contó Cuando se fueron a Cancún Y todo ese tipo de historias baratas Yo me lo sé Si está bien No hay problema Todo sabe Todo Ahora resulta que no Pero bueno Es que no sé Qué te contó él O sea Está bien Lo que te dijo Entonces Vuelvo Y repito No es ninguna amenaza Es una llamada Bien de amiguis Que te estoy haciendo Ok Y solamente de mi parte Pidiendo O solicitando De que te alejes Gatita Que ya no le busques Ok Eso es esto Eso es esto Prométemelo Bueno Yo lo arreglaré con él Porque él sabe Que estoy haciendo esa llamada Yo le dije Que te iba a llamar Si está bien Pues si Es tan hombre Para darte Bueno No es nombre Si te da mi número Entonces Para que veas Para que veas Que ni siquiera Como lo conoces Como dice que lo conoces Esta nombre Por ingenua De verdad Si yo creo que si Aparte de gata Ingenua Y tan sabe Y tan sabe Que te estoy llamando Ah por cierto Me pidió que le hiciera Una pregunta A ver Pero promete Respondérmela Si claro que si Ok Me pidió que te preguntara Como se oye el panda show Que es una broma A tu la maquina Me acuerdas Broma Broma Estas en las bromas Jorge ya se enojó Oye Pero di a entender Que la broma La había hecho Ale Para terminar Para redondear Pero no Pero no Se enteró Que la broma La hiciste tú Hijo de la guayaba Déjale Marco Déjale Marco Oye Si no sabes Hacer llamada De tres Jorge Este no Mira Esta con A ver Ahorita me dices A ver Pásame el número De la otra persona Así para que le marquemos Y le digas Que la broma es tuya Si no el pobre Alejandro Pues ya Sin deberlas Ni temerlas Porque yo la maneje Así para tener un cierre ¿No? Este es el teléfono De un amigo tuyo O de algún ¿De quién es Jorge? Este que se llama Ok va Ahí tú pides Que te la pase ¿Bueno? Hola Jesse Hola ¿Me puedes Radicella? Claro Bueno ¿Qué es una amiga? Sí Oye Están todavía los del pan de Shoe aquí Fue broma Fue broma Hola ¿Cómo estás corazón? Hablo yo O sea Oye Es una broma de Jorge Es una broma de Jorge Y Cela No fue Oye Y te están escuchando En la radio Y en Guadalajara Qué oso Y aparte de todo Que andas de rogón Que andan quemando a mi amiga Y aparte con alguien Que le guste el tepescohuite En lugar de la coco Ocha no Ay Jorjito Dile por qué le hiciste broma a tu amiguis Porque Quería que se riera un Un rato Porque ha tenido un día muy estresante Ay estúpido Oye Cela Te recuerdo eh No es una amenaza Solamente para recordarte que Alejandro es mío Solamente mío 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 Alejandro es mío Jorjito Dile a tu amiguisela Allá en Guadalajara Cómo se oye El Panda Show A toda máquina El Panda Show Chacudas Chacudas Estoy de vuelta contigo En este programa 2183 El Panda Show Para Claro Música En este jueves 8 de agosto Del 2024 Soy el Panda Zambrano Y te estoy acompañando en directo Desde el Panda Cus Center Quieres hacer tu broma A comunicarte de todo el país Al 807-26-34-82-800 Pandita Desde los Estados Unidos 855-26-11-804 Más cargaditas Y tengo a Mirna ¿Qué onda? ¿Cómo estás trompudita? Hola Buenas noches Muy bien Hola Mirna ¿Cómo andas querida? ¿Qué me cuentas corazón? Pues mira aquí Pasándola un rato ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Estás rascándote los olas? Mándale ¿O qué te estás rascando Mirna? Nada, no, no Nada ¿Nada te estás rascando? No, no, no Yo sí Me está sudando Pero no me estoy rascando nada Yo sí me estoy rascando E imagínate ¿Qué me estoy rascando? Sí palita Sí me imagino Si le atinas Te doy tres oportunidades Te doy un premio La cabeza No Te voy a dar un pandacel Piensa bien las respuestas Te faltan dos Sí puede Es algo Es algo que está Te voy a dar pistas Tienes derecho a pistas Es algo carnoso Es algo carnoso Sí Pregúntame Pregúntame Juega por un pandacel Tu primera respuesta La cabeza es no A ver Tienes derecho a pregunta Las nalgas Me prestas atención Pero no Es algo más pequeño Algo más pequeño Y que queda Ay pues ¿Dónde te diré Una pistita? Queda cerca de ahí Y lejos de allá Híjole Ajá A ver ¿Qué me estoy rascando? Es más Son dos Derecho e izquierdo Y me soplas un ojo Sí Mirna Dime Dime ¿Qué me quisiste dar con eso De me soplas un ojo? ¿Qué fue eso Mirna? Anda Me estás poniendo en apretos ¿Cuál es tu respuesta? Tienes la tercera respuesta Juega por el pandacel Y ya te di más pistas Tienes derecho a una pregunta 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 Por aquí Por allá Hace esto Cada cuando te lo rascas Seguido No seguido En las mañanas En la tarde Tú pregunta No te pregunto ¿Está peludo? Es que depende Depende Puede ser que sí Puede ser que no Pero en mi caso No No está peludo No está peludo No está peludo No ¿Cuál es tu respuesta? Juega por el pandacel Chiquito Carnoso Es más Ahí ciertas personas En mi caso no Huelgan Huelgan ciertas cosas ¿Qué es? ¿Qué es? Mirna ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Mirna? ¿Qué es? Juega por el pandacel ¿Qué es? Mis huérfanos Mis huérfanos O sea ¿Así es? No El óvulo De la oreja Mija Sí pues Son dos Chiquito Carnudito Ay ¿Cómo es? Los peludos Sí verdad No Yo fui muy lejos No No eres una malpensada Mirna Platícame tu bromita ¿A quién le hablamos? Mira le quiero hablar A mi esposo ¿Cómo se llama él? Daniel ¿Y a Daniel Si lo rascas Por cierto ¿O no? A veces También le va a comer ¿Cuánto tiempo Llevas con Daniel Mirna? Llevo dos años Dos años Bien poquito Así es ¿Y cuánto de novios? Este Como medio año Ay tan rápido Así es Las cosas se hacen rápido ¿Y ya tienen hijos O no Mirna? No tengo No tenemos hijos Yo tengo un hijo Ajá Y este Y pues De quien le quiero hacer la broma Es de un compañero Con el que trabajé Con el que trabajé O sea ¿Ya no trabajas ahorita? No Bueno Yo sí trabajo Pero él ya no está conmigo Ah ok ¿Y cómo se llama este compañero? Ah Iván Ok Entonces Iván fue tu ex compañero Ajá ¿En qué tipo de chamba? ¿Qué hacía él? Pues estábamos Bueno Si estábamos en una casa del peña ¿Y qué bromita para Daniel? Y pues él Pensaba que me pretendía Fue un gran amigo Entonces sí Sí le tiene salud Ok ¿Hace cuánto tiempo De esta situación Con el compañero? Eso hace como tres años Ah Pues ya tiene O sea Que fue antes de que se casara Antes Pero este Pues como hago un platico con él Y eso Pues sí le tiene Unos celitos O sea que Digamos Iván es como el nombre innombrable Ustedes Casi casi Ok ¿Y por qué sigues teniendo Amistad con Iván Si a Daniel le molesta? Pues es mi amigo solamente No No Ni hay nada ¿Tú defiendes la amistad? Sí Aunque se enojes Hijo de la chilindrina Así debe de ser Así debe de ser Te felicito Sí Ok Bueno Entonces le irees llamarle a Daniel Y decirle Pues que vamos a A intentarlo Que Que pues lo he pensado Él me acepta con mi hijo Y que me A ver si me voy con él O sea Que vas a dejar A Daniel por Iván Así es Ándale papá ¿Cómo se llama el hijo? Mi hijo se llama Rodrigo ¿Qué edad tiene Rodrigo? Siete años Daniel y tú ¿Tienen problemas? No Como todo peleamos Obviamente Pero este ¿Cuál sería la razón Que le vamos a dar a Daniel Porque lo vas a dejar Y estás prefiriendo Irte con Iván? ¿Cuáles van a ser tus razones? El que ya no nos llevamos bien Ok El que este Pues sí O sea Si peleamos No mucho así Pero sí Como todos Y que al cabo del tiempo Al cabo del tiempo Digo porque dos años no es mucho Y tienes tiempo De conocer a Iván Te diste cuenta Que pues Realmente tu corazón Pertenece al Iván Y es más Coméntale Que cuando han hecho el amor Piensas que lo estás haciendo Con él Ok ¿Vas a querer que entre Iván? ¿Necesitas a Iván? Sí, sí, sí ¿Qué edad tiene Iván? Tiene 30 30 ¿Alguna vez han hablado Iván y Daniel? No Nunca Ok ¿Empezarías tú o empezaría el Iván? Empezaría Iván ¿Y por qué quieres que empiece Iván? Pues para que me dé ánimo ¿Y dónde estamos tú y yo en este momento? Supuestamente En Tenango En Tenango ¿Y por qué ahí? Pues porque yo trabajo aquí Ah, ok Esto es en el Estado de México, ¿ah? Así es Ok, perfecto Pues vamos a darle con todo Y vamos a ver si amalcólle el asunto Ok, a ver qué sale ¿Estás lista, mija? Muy lista Pues marcamos En directo desde el Pandeco Center Las Bromas En el Panda Show Mmm Bromas Oh Hola, pandita Muy buenas noches ¿Cómo estás? Te mando saludos desde Cuatitlan, Iscales En Santiago Portes Y estás en las Bromas del Panda Show Las Bromas en el Panda Show Excelente Instagram.com Diagonal Pandasambrano25 Bueno Bueno ¿Qué pasó? Daniel ¿Quién habla? Habla Iván ¿Cuál Iván? Este Bueno Bueno, es que yo Yo trabajé con Mirna Ajá Este Y bueno, estamos ahorita Estamos juntos Lo que pasa es que Este ¿Estás ahí? Bueno 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 Ajá Este Te la voy a pasar Porque quiero hablar contigo Ajá Sí, mi amor Bueno ¿Qué onda? Pues te quiero comentar algo Es algo un poquito Delicado ¿Y eso? Pues es que mira La verdad es que Ya no voy a regresar a la casa ¿Por qué? Pues mira Estoy con Iván ¿Te acuerdas de Iván? Iván El que te había comentado Iván Ajá Ajá Entonces es que Pues platiqué con él Él está aquí Ajá Y pues Me voy a ir con él Ya Ya he platicado Y Me acepta con Rodrigo Y Voy a irme a ir con él A ver, a ver ¿Qué onda, Mir? ¿Por qué me haces esto? Pues es que Ya contigo Ya no ves que A veces peleamos Mucho Y luego ya no nos entendemos No, mira No juegues conmigo, Mir Mirna No es jugar Es en serio ¿Cómo no es jugar? Mira Lo que pasa, Daniel Es que En este tiempo Oye, yo No perdimos la comunicación Ah Este Tú sabes que yo trabajé En la casa de Ampeño Ajá Entonces, este Bueno Ya nos hemos visto En algunas ocasiones Y O sea, ella Ella sí le intentó contigo Ajá Y Y bueno Yo estaba consciente de eso Pero Pues al final De cuenta Nos dimos cuenta Que este Que nos queremos O sea, que es amor Entonces Es lo que yo le decía a ella O sea, para qué Seguir engañándote a ti A mí A ella Y Y queremos Pues ser felices ¿Se me entiendes? Bueno No te escucho bien ¿Ahí me oyes? Sí Bueno ¿Daniel? 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 Ingarinane Daniel Ingarinane A ver Tú nos marcaste para la broma ¿Quién puso la idea de la broma? Tú Tú sabes que es lo que quieres hacer Y todo Tú se relájate Disfrútalo Mira, ya lo tenemos Ya dimos el paso Empieza ahorita A enumerarle los defectos Sabes que le echamos ganas Sabes que le echamos ganas Pero pues hemos discutido En estos dos años O sea, más que nada He sido como amigos A mí siempre me ha llamado la atención Y me pongo feliz Cuando hablo con Iván Lo que te dije, ¿no? Cuando hemos estado en la intimidad Siempre pienso en él Ok, ok Y bueno, pues cuando he estado con él ¿Estimado quién? ¿Estimado qué? Cuando hemos estado juntos en este tiempo Pues la verdad Con él me hace vibrar Y contigo Solamente es abrir las tepalcoanas Ponte, no sé Tantas cosas que le puedes decir Y yo te estoy secundando Porque se supone que estamos juntos Estoy marcando Creo que Creo que Ya no tiene señales Las bromas en el Panda Show O ya no le entra O no sé qué esté pasando ahí con su teléfono Estimado cliente El número que usted ¿Lo habrá pagado tú? No No, no es así No lo apagó Pero no sé por qué ya no le entra Pues ¿Y si le echa salivita? A ver si le entra, mija Sí, ¿verdad? ¿Y entro? ¿Y entro? Ah, Dios mío Como que estaba en su línea, ¿no? Sí Ok Ahorita que conteste Entras tú Ok, directo Para seguirle dando credibilidad Y después voy a volver a entrar yo Así como estamos en el 1-2 Tal Es que tú le estabas dando la explicación Luego me metí yo Así que ya lo tenemos Ya lo tenemos El teléfono es mío, ¿eh? Sí ¿Bueno? ¿Bueno? Evo ¿Por qué me cuelgas? ¿Dónde estás? ¿Que no entiendes que esto es bien difícil para mí? No, no estás jugando Ya te vine a buscar ¿Dónde estás? Pues ahorita no estoy en el trabajo ¿Dónde estás? Salí, Daniel Por eso te preguntaba que te ibas a llegar Estoy con Iván ¿A dónde estás? Estoy con Iván Y ya te dije Me voy a ir con él De hecho, yo estoy por mis cosas a la casa No, estás así Mira Yo creo que debes entender Y tenemos que hacer las cosas bien Porque Más que nada Más que nada por Rodrigo Ajá O sea El tiempo que estuvieron juntos Tú sabes que ya luchó Pero ¿Y dónde están? ¿Puedo hablar con ustedes? Pues, ¿qué estamos haciendo? Hablando, ¿no? No, pero yo creo que podemos hablar Este De cara, ¿no? Yo creo que así nos van las cosas Mira Daniel Sí podemos hacerlo Pero Pero No hagas esto más difícil No, por eso yo creo que Como ella sí me vio Platicamos y todo Mira Y estuvimos Yo creo que no se me hace justo a mí Mira Que me hayan hecho eso Escúchame De verdad yo me pongo en tu lugar Mira Ella Ella y yo Desde hace seis meses Llevamos una relación Sólida ¿Sí? Ajá Y siempre tratamos de ser Conscientes Y percavidos Para que Para que nadie Saliera lastimado Pues yo creo que Que sí se están pasando ¿No? Porque Aquí el que Con el que están jugando Yo creo que es conmigo Y Y no se vale No, no, no Es que no No estamos jugando Yo creo que sí Porque Yo creo que el año Que estuve Tuve con ella Para que me haya hecho eso No creo que haya sido Pero 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 Daniel Hablemos Hablemos de hombres Tú Tú nunca La llenaste como mujer No Porque Solamente eras como un compañero No ese hombre Que ella necesitaba ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí O sea Ella y yo Siempre nos llevamos bien Desde que trabajábamos juntos Pero Pero también La sexualidad Es importante Porque Incluso ella misma me decía O sea Tú nunca Tú nunca fuiste apasionado Con ella O sea Reconócelo Ella lo intentó ¿Sí? Ajá Y bueno Cuando nosotros Volvimos otra vez A estar juntos Es que es Es que es increíble Hacer el amor Entre ella y yo Oh Dios ¿Sí entiendes? Sí Tú nunca le echaste ganitas La de misionero Y se acabó Pero Pero con una mujer No hay que ser así Chico grande Mameluco Arriba Abajo El camasutra ¿Y tú qué hiciste nada más? Arriba Bombeabas Y ya Ella se aburrió ¿Qué es? ¿Sí me entiendes? Aquí está ella Ella me lo decía A ver Pásamela Pásamela Perdón Daniel Aquí está Está escuchando ella Díselo mi amor Mira Pues creo que ya Tú y yo ya no funcionamos Mira yo sé que A lo mejor Estás por regresar Con esta Ana Luisa ¿No? Por tu hija Y así Yo ya Pues ya Quiero hacer una nueva vida Con este Iván Y Pues quiero ser feliz No te lo había dicho antes Pues por miedo Tú sabes cómo soy Y esto es muy difícil para mí Pero Por no lastimar a nadie La verdad Por no lastimar a nadie No, no, no Si me estás haciendo una broma Qué mala onda Y si lo estás haciendo en verdad No, o sea No manches La neta Me estás dando Pero Últimamente Pero muy, muy, muy Muy Me estás dando en la madre Pero, pero, pero Madura Esto del amor no es broma ¿O para ti es broma? Mira, últimamente De hecho Hasta cuando lo hacíamos Pues yo pensaba En Iván Entonces pues Ya no sé Ya no lo gozaba yo Como debería ¿No? Ya Ya es mejor Él lo sabe Es mejor que Pues hasta ahí lo dejemos Y Y pues ya Discúlpame Digo Yo sentí algo muy bonito Por ti y eso Pero pues no como Como que no iban No Y cuándo A ver ¿Cuándo te veías con él? ¿Te acuerdas? Cuando luego te decía Que iba a tener cinco A trabajar Ajá Pues me Me iba con él Órale Entonces este Yo le pedí a paro a Carmen Y así Pero Pero pues sí Realmente con él ya Ya me estoy viendo desde hace rato Y Pues yo lo quiero Yo lo quiero Lo amo Y pues me acepta con mi hijo Entonces pues nos vamos a ir No manches Yo no 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 Te lo juro que No fuera No fuera a ser así Te lo juro Te lo juro No No Me cae de quien que no No, no me cabe No me cabe en la cabeza Lo que estás haciendo Yo no estoy ahí Discúlpame Discúlpame de verdad Pero Pues digo En el corazón no se manda ¿No? Y yo Yo quiero estar con él Entonces sí Pues sí Pues ahora sí que discúlpame Adiós La casa Te la quedas Ahí se queda todo Nada más Por las cosas de mi niño y mía Y Pues ya me voy ¿Y a dónde te vas a ir? Oye Quisiera 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 Sí, sí Yo sé que son Cosas de ustedes Pero Yo creo que Tendríamos que hablar Tú y yo No creo que Que sea de la mejor manera Porque Yo creo que yo 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 te abrí mi corazón Te di todo Todo lo que Más pude No sé No sé No sé Cómo decírtelo Cómo decírtelo Creo que No es punto Que te vayas así Que me digas Nada más Sabes que ya me voy con él Y me vi desde hace como seis meses con él Y ahí nos vemos Daniel Yo creo que No Dice muchas cosas No tiene caso Yo creo que hice muchas cosas Yo creo que hice muchas cosas Para buscarte Para verte Nuestra historia Nuestra historia tiene más tiempo que la de ustedes Lo sabes Sí Lleva más Más tiempo Así que No es de No es de un de repente No Pues discúlpame Pues yo creo que Que ya hasta ahí queda todo Y ya no No pienso verte Es más ni me busques Voy a cambiar de Número de teléfono Para que ya Y cortemos todo ¿Va? No No mi ¿Séreo qué? De verdad ¿Estás haciendo eso en verdad? De verdad Si estás haciendo eso en verdad Te lo juro que Me estás dando muy Muy Soy en la madre Y yo creo que Que no es justo Que sea así Pues mira No es mi intención Pero yo Yo siempre te dije Que teníamos que tener sinceridad Nuestra relación Eso es lo que yo quiero Pues ya O sea La verdad es que ya no puedo más O sea Yo quiero a Iván Yo quiero estar con él Y pues Ya hasta aquí Espérame Espérame Bueno ¿Qué pasó? ¿Quién es? Mirita ¿Dónde estás? Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Pues aquí en Tenango ¿Y qué estás haciendo? ¿Pero dónde? Pues estoy aquí en Pues aquí en Tenango Lo que pasa es que Tengo una Una persona Y me voy a ir Y me voy a ir con esa persona Mamá ¿A quién? ¿Un doctor a Roy? No, pero no Si quiere llevar a Roy Pero Mirna Ven acá Ven acá ¿Dónde andas? No mamá No, no Voy a ir por Roy Y me lo voy a llevar ¿Por qué te lo vas a llevar? Pues es que me voy a ir de aquí De Tenango ¿Por qué te vas a ir? ¿Qué pasó? ¿Ya fue con tu mamá, mi amor? Hijo, qué pu... ¿Qué pu... ¿Quién es ese? Oye, Mirna Oye, Mirna ¿Qué es eso? Mira Pásame esa persona Con la que estás hablando Este... No mamá Ya, ya sí, déjalo Señora La estoy... La estoy escuchando, señora Oye, oye ¿Quién es usted? Por favor, dígame Yo soy Iván Estaba hablando con Daniel ¿Y quién es Iván? Yo Ajá Sí Yo trabajé en la casa de empeño Con Mirna Hace mucho tiempo Hace... ¿Y qué tiempo Estoy que estar haciendo con ella? A ver, dígame Por favor, mire Señora Si me lo permite Yo creo que después Hablamos con usted de esto No, 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 no Mire Dígale a Mirna Que venga aquí a mi casa Quiero verla aquí Ahorita mismo Pero, pero señora Yo no estoy jugando Que con uno Otro Otro y otro Dígale, por favor Que no se pase de peli No, no le insulte Por favor, señor No, no, es mi hija Y yo hago con ella Lo que yo quiera, ¿sí? No, no le insulte Se lo suplico No, y mire Y usted también ¿Sabe qué? Usted vaya Su madre Pero... No, no, no No, no No, no diga nada Yo no soy nada De ningún perjón No me diga nada Dígale a Mirna Que venga aquí a mi casa Pero ya Ya, ahorita mismo Muy bien Ahorita vamos para allá Bueno Aquí lo espero Porque ahorita, mire Me comunica Daniel, por favor Sí Daniel no está aquí Daniel no está aquí Pero, ¿cómo? Además, Daniel ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dígale a Mirna Que respete Lo que tenía antes Sí, por favor Entonces, no vamos Ah, ¿por qué no? Tiene que venir aquí Porque Mirna es mi hija ¿Y quién Mirna No está trabajando o qué? Pero sí, señora Bueno, no, pero... ¿Por qué? A ver, señora No enrede más esto Creo que usted merece No, no, el que no enrede eso Usted merece todos mis respetos, señora Mire, yo a usted no lo conozco No sé quién es Y por favor, mire Dígale a Mirna Que venga Porque yo hice un corazón Bien fuerte Yo voy para... Pero comuníqueme a Daniel, por favor ¿Por qué se lo voy a comunicar? Daniel no está aquí Mirna, mi amor Dice ahora a tu mamá Que no está Si es el teléfono de Daniel Entonces... Pues ya hay que decirles Porque sí Yo no pensé que fuera a ver a mi mamá Y mi mamá se enferma Entonces no hayas Sí, pero... Oye, Mirna Pero qué... Güey, o sea, porque... Cállese Cállese No, no, señora Es que Daniel... Daniel... Es un asunto con Daniel ¿Por qué va de niña? ¿Por qué va luego luego a chillar con usted? Mire, Mirna No se vale que vaya a chillar con usted No, Daniel... Bueno, oye Oye, Mirna Compáseme Oye, Mirna No se valen las mentiras, señora Porque el teléfono es de él No es de usted Mire, señor Permítame, sí Ahorita mismo Oye, de aquí Porque yo voy a hablar Y va a ver No estoy permitiendo Las mentiras que ella... No le entiendo, señora Si se mueve, por favor Porque ya se metió a otro lugar Y no le entiendo Mire, mire Que por favor Dígale a Mirna Que venga Porque yo no voy a aceptar Sus mentiras Que ella está haciendo Y ella se conoce perfectamente Bueno, pero comuníquenos a Daniel Por favor ¿Por qué quiere hablar con Daniel? Porque tengo que decirle algo ¿Qué le va a decir? Dígamelo a mí No, señora Dígamelo a mí No Señor, usted discúlpeme, señor Pero usted se está pasando Bueno, entonces Mirna Bajo su responsabilidad ¿O qué hacemos, mi amor? Porque yo le dije Pues es que no sé Déjame, le digo Y ya si no Ya le decimos ¿Va? Pero Chaparra Es que dice que no está Pero ahí está Mira, yo ya lo escuché Y aparte El teléfono es de él Sí, está Sí, está Pero de verdad Que falta de Daniel Que vaya Y luego, luego Con la mamá O sea Primero hablamos Primero hablamos Y ni queramos Que después Íbamos a hablar Con tu mamá Mamá Mira, Mirna Ah, pásame a Daniel Por favor, tantito Ya, espérame Espérame Pásame a Daniel ¿Qué p***a estás haciéndote? Ahorita que me Pásame a Daniel Por favor Bueno ¿Qué p***o eres, eh? ¿Qué p***o eres? Luego, luego Con la suegra Daniel Estoy buscando a mi mujer A tu mujer Es nuestra mujer Nuestra mujer Porque así ha sido Durante este tiempo Bueno Daniel Nuestra mujer Te estoy hablando Mande Ya nada más Quiero hacerte una pregunta Put Te estoy hablando Dime Put No ¿Tú sabes Cómo se oye El Panda Show? ¿Eh? Una broma, mi amor Pero te digo Cómo eres ¿Cómo se oye El Panda Show? El Panda Show A toda máquina Fue broma Fue broma Estás en las bromas Del Panda Show Oye ¿Qué marinero eres, Daniel? No lo puedo creer Eres muy feo Porque fui a ver a mi mamá No manches Eres un Aquí entiendo Quién es la vieja Daniel es la vieja Y Mirna es el güey Te estoy hablando Daniel Mande No, no, no Porque fui a ver a mi mamá No manches Ya la tarde Estás trabajando Todavía hasta te dije A mi patrón Que iba a dejar El camión ahí parado Oye, Daniel Daniel ¿Eh? Oye, no manches No aguantas nada Luego luego corres No, no No puede ser Tengo que buscar, ¿no? Chale No más Oye, pero Yo estoy aquí En mi trabajo Ni siquiera he salido Del trabajo Pero en lugar de platicar Es que de verdad No puedo Es un asunto entre ustedes Y bueno, supongamos Que existiera una persona más Un caballero Tienen que arreglar ¿Por qué ir a chillar Con la suegra? Mira, no sé quién seas Y no soy Te lo puedo demostrar, güey Oye, Daniel 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 A mi esposa Daniel Te estoy hablando, amor Ahí nos vemos, Mirna Oye, Daniel Te estoy hablando Daniel 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 No, bueno Te digo, te digo Que ahorita ya quedas No, bueno Oye, ¿y cómo vas a hacer Para contentarlo, Mirna? No, pues ya veré En la noche, ¿verdad? Oye, yo no Yo la verdad es que No esperaba esta reacción Este comportamiento Porque Si te das cuenta Estaba muy alivianado Es más Me llamó la atención Porque ya ves que dice Vamos a ver los dos tres Vamos a ver los tres Jamás pensé que hubiera ido Con mi mamá, ¿eh? Te lo juro Y yo le iba a decir No, no, no Lleva a tu mamá Y felices los cuatro Oye, de seguro Esta ya está llorando Ay, puricito Ternurito Oye, ¿por qué le hiciste La broma, Mirna? Estimados ¿Desde cuándo tenías las ganitas? Sí, sí, sí Oye, ¿y están casados o juntados? Ah, no Aún no nos casamos Ah, ya Estamos en ese proceso Ya, de Porque Cuando le estamos hablando De la separación y todo A ver Vas tú, ¿eh? Sí Yo pensé que le iba a decir Este Oye, pues, ¿cómo? Y el divorcio Bueno Bueno, Daniel Ya no te enojes No Es en serio No, era una broma Si no llego Ni me busques, ¿va? Era una broma No manches Tampoco es Oye, ¿y dónde estás? ¿Pas en la casa? Sí, para el trabajo otra vez Pues es que tú tuviste la culpa Yo no sé para qué fuiste A ver, Mirna Si yo te estoy buscando Y no te encuentro ahí Pues yo dije ¿Qué tal si ya va por hoy a la casa? Por eso fui a ver a tu mamá Quedamos que las cosas Siempre se iban a A quedar entre tú y yo Sí, pero porque yo buscarte Yo fui para buscarte Para buscarte Ajá, sí Porque no Si le estoy dando todo Le doy todo ¿Cómo va a ser esas mamás? No manches Danielito, soy el panda Hablamos del panda show ¿Cómo estás? Bien, bien Qué bueno ¿Sigues enojado? No, estoy más que enojado Oye, ¿alguna vez pensaste Que te íbamos a hacer una broma En el panda show? No, nunca ¿Nunca? ¿Y como cuántas veces Nos has escuchado? Ninguna ¿Neta, güey? Neta Con razón estás todo amargado Oye, pero empezaste bien tranquilo Cuando dijiste Vamos a vernos los tres Yo dije, oral Pues va, mira Bien moderno el asunto ¿Pero por qué fuiste con la suegra? No, fui tanto por decirle a ella Sino porque pues Yo busqué Ahora sí busqué a mi señora Dije ¿Cómo se va a ir con un pen? No, espérate, espérate Daniel, Daniel Es nuestra señora Recuerda Nuestra señora Nuestra Nuestra Porque yo soy Yo soy como su otra parte De una manera ficticia Oye, Daniel No, fue una bromita En buena onda, eh La verdad no te vayas a enojar Con Mirna Este, ella sí nos escucha Desde hace tiempo Y bueno, tenía ganas Según me platicaba De hacerte una bromita Pero no esperábamos esa reacción Sí te viste bien pluto La neta, eh No, ahora sí no fue por ir Por ir a decir a mi suegra Sino fue la verdad Por buscarla Por ver al niño Dije ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver, Rodrigo? Si es mi hijo No es el tuyo No, pues el mío también Bueno, pues Mirna Dile por qué le hiciste la bromita Ándele Pues sí, quería Quería ver Hasta dónde llegabas Y pues ya vi Pero no, mi amor Yo te amo a ti Y tú bien, ¿sabes? Te mandamos un beso, Daniel Gracias Luto No, no es cierto Ahora que llegues a casa con Mirna Dile que te ponga las bromitas Del Panda Show Y los puedas escuchar Y te la pases muy bien ¿Sale? Gracias Órale, nos vemos Un abrazo Mirna, dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina El Panda Show El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32 Liberación, entretenimiento, cotorreo Cargaditas aquí A través de la aplicación de Claro Música En este Agosto 8 ¿Quieres tu broma? Mensajito de WhatsApp al 553 Pandita Desde los Estados Unidos El área es el 945-223-9850 Y me voy a toda máquina hasta Veracruz Ahí está Víctor Buenas noches, Vic ¿Qué andas haciendo? ¿En qué parte de Veracruz? De Orizaba, Veracruz De Orizaba Órale, ¿cuándo me invitas a Orizaba? Cuando quieras, Pandita Cuando quieras Allí hay muchas montañas en Orizaba, ¿no? Así es Órale Hay varias, hay varias Oye, ¿y a qué te dedicas en Orizaba, en Veracruz? Bueno, yo vivo en Puebla Pero vine de visita aquí a ver a mis papás Ah, mira Qué buena onda Y estás de vacaciones, mi rey Así es, así es ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Víctor, platícame, ¿bromita para quién? Para mi hermano ¿Cómo sea tu hermano? Mario ¿Dónde vive Mario? Mario vive aquí en Orizaba Ok, ¿qué bromita para Mario? Pues mira, lo que pasa es que Él estudia fisioterapia Ok Pero hace, pues así que terapias a domicilio Lo que son, masajes y todo eso Ay, qué rico, guau Ahorita se tiene uno Imagínate un masajito en la espalda Pero es bueno, tu hermano ¿Es bueno para hacer esto de la fisioterapia? Pues sí, de hecho ya me ha hecho varias terapias a mí Y pues la verdad la gente sí lo busca Después de que ya hizo como que sucesión muestra O sucesión así Sí, lo siguen llamando Oye, ¿y también hace fisioterapia con final feliz o no? Pues de eso se trata la broma Ah, caray Entonces a ver, platícame la que broma para el Mario Bueno, lo que pasa es que hace, en estos días Este, me junté con unos compañeros de la prepa Y salió ahí el comentario de que mi hermano Pues estudia eso y hace sus masajes Pero una de mis amigas tiene un amigo que es físico-culturista Ok Y necesita así que le hagan un masaje descontacturante Así por lo de los músculos que está estresado y cosas así, ¿no? Ajá Para una terminación feliz, nene Exactamente Ok, bueno, entonces a ver La recomendación viene por el lado de una amiga ¿Cómo se llama esa amiga? No sé Bueno, damos el nombre que sea Ok, le vamos a poner Monse, ¿te parece? Va, que va Y yo me voy a llamar, este, Ramiro Ah, muy bien Ok Pero así es una voz, así medio Ya, ya tú sabes, ¿no? Pero, pero, ¿quieres que yo sea metrosexual? Claro ¿Quieres que sea, este, de ir y vuelta? ¿Quieres que sea manerado? ¿Muy macho? Más macho, más así Ándale, ándale, así como que medio Medio Primero le voy a hablar normal, ¿te parece? Ándale Digo, físico-culturista Ahora, pero si yo le menciono que una amiga mía y todo Necesitamos, ¿por dónde puede venir la recomendación? Un hombre que diga Por, por mí, por mí Ah, ok, entonces Monse es amigo tuyo Ok Ajá, Monse es amiga mía Yo le dije, este, le dije, de hecho, ahorita en la tarde para pedirle su número Ya está, ahora, dame la zona más cool de Orizaba ¿La zona más cool? Sí, sí, como la más adinerada Uy Yo sé que no, Chepo, lo rascuache, ¿no? No, porque, porque se supone que yo estoy en Orizaba, ¿no? Yo soy de Orizaba, ¿no? Sí, pero tú vienes como que de visita Bueno, pues ya está, creo que he entendido Entonces sí le puedo marcar de un número del DF, ¿no? Claro, sí Perfecto, ¿estás preparado? Ya, estoy preparado ¿Tú crees que tu hermano acepte? Yo espero que sí Yo también A ver que Yo también espero que sí, porque estoy ansioso Marcamos las bromas en el Panda Show Mmm, bromas Hola, hola, pandita, un saludo para todo el equipo de Farmanimals La farmacia para tu mascota Desde la sucursal de Tlanepantla Nos vemos Las bromas en el Panda Show Claro, música Excelente Listísimo Instagram.com Diagonal Panda Zambrano 25 Bueno Bueno ¿Sí? Sí, con Mario, por favor ¿De parte de quién? Habla, Ramiro No sé quién es usted Soy amigo de Monse ¿Cuál Monse? Ah, bueno Déjame, me presento Lo que pasa es que estoy acá de visita Este Soy amigo de Monse Estoy aquí en Orizaba Yo vengo de la Ciudad de México Es amigo de tu hermano Víctor Algo así Ah, sí, 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 sí Algo así referente a un masaje Ah, ok, sí, dígame Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Ah, es que disculpe Es que sí me dijeron que me iban a llamar No, no te preocupes Marc Espérame, espérame Espérame, que tengo una convención Espérame Ay, cabrón, me está dando un calambre acá Perdón, eh Sí, no, no te preocupes Es que fui a jalar un rato Ajá, sí Porque vive aquí mi tía Luz Bueno, prácticamente vengo muy poco acá Sí, sí, sí Y bueno, pues aprovechando Monse, me comentó Salió la plática el día de ayer Hoy, pues es que mi amigo Ajá, sí Porque es muy amigo de Víctor Yo no lo conozco, eh Ah, sí, sí Y bueno, pues ya salió ahí la onda Y pues dije, pues aprovechando un masajín, ¿no? Acá Cool Sí Este Y bueno, pues quería un poco de infome Ajá Este Pues no sé cuándo ¿Cuándo tienes tiempo? Pues mira, si no es tarde para ti Podría ser hoy O posiblemente mañana Yo estoy hasta el domingo Mira, si quieres mañana Porque yo ahorita Este Voy de salida Ya tengo un compromiso No te preocupes Mañana, ¿qué horas podría ser? Pues ahora sí que tú Que tú me digas Puedes venir al hotel, ¿no? O tienes un lugar ¿O qué onda? Bueno, pues yo aquí en la casa Tengo, este, mi camilla Ok ¿Qué sería lo mejor? ¿Por qué no me platiques un poco el precio? ¿Cuál es de qué consta la sesión? ¿Qué tipo de terapia? Dame info, ¿no? Bueno, mira Este No sé, bueno, tú que ya Este Tomas, este, tu Porque más o menos ya me había comentado Víctor Ajá Que, este Que a veces tú Igual vas a otro lugar Y pides, este Tu sesión, ¿no? Sí, claro Que te den, este, terapia Ajá Bueno Yo como tal Eh Si doy masajes Pero no sé ahorita tú más o menos como cuáles ya has tomado Pues principalmente el descontracturante, ¿no? Descontracturante, ok Es, este, pues no sé Es, este, es con aparato o pura, este, masoterapia No, pura masoterapia Pura masoterapia Ok Pocas veces con aparato, ¿eh? Bueno, como te digo Yo practico el fisicoculturismo Sí, sí, sí Tengo 28 años Y, bueno, lo practico prácticamente desde los 16 Entonces sí estoy Ok Estoy, estoy marcado De hecho Ahora, el año pasado Nuevamente Participé en En mis En mis México Y, bueno, quiero participar en mis mundo Te digo Una idea nada más para Para Estoy bien marcado O sea, estoy bien mamey Ajá Sí La bronca a veces que tenemos Es que nos contracturamos mucho Cuando hacemos Sí, sí, sí Las pesas, ¿no? Sí, sí, sí A mí la máquina casi no me gusta Porque ya ves que luego vibra Sí, sí Y a mí la vibración no me gusta O sea, me cala y me Ok Entonces Si puedes a masoterapia Estaría padrísimo Pero bueno, me sigues diciendo Sí, este, bueno Ya ahorita que Que me aclaraste esos puntos Sí, este Puede ser, pues, pura masoterapia Ajá Y, este Tú quieres, este Completo De cuerpo completo Cuerpo completo No, cuerpo completo Sí, sí, sí Ok How many times for ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo del masaje? Pues, mira No sé Más o menos una hora Pues, cool ¿No tienes masajes de mayor tiempo? Hora y media, dos Ah, bueno Ahora sí que Este Pues, si tú quieres más tiempo Pues, nos podemos demorar El tiempo que Que me lleve yo, ¿no? Claro Bueno, lo que pasa No sé si te dijo tu hermano Pero O sea, mido 1.90, güey O sea Ah, sí, sí La gente Que me ha dado masaje O sea, sí se cansa, caro Sí, pues, sí Sí, sí No, yo entiendo Yo entiendo ¿Cuánto? ¿Cuánto la oro? ¿Qué onda? Mira, yo Ahora sí que Es Monce La que vive en Puebla Sí Ah, ok Bueno, mira Ahora sí que Por el tiempo Que 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 nos llevemos Pues, no sé Yo te cobraría 300 pesos ¿300 pesos por el tiempo? Sí, no importa No, o sea O sea, 300 pesos la sesión No importa el tiempo que me lleve A lo mejor una hora y media Quizá dos horas ¿Neta, güey? Te cobro 300 euros Sí, bueno, es que yo conozco Monce, ¿no? Wow, qué barato, cabrón Digo, jamás hablamos de precio, güey Pero Digo, es que un masaje, güey Al menos en la Ciudad de México Más o menos me cobran Hasta la hora, güey Pues entre 1200, 1500, cabrón 1200, 1500, no, hermano Este, es mucho Pero bueno También quizá de a qué lugares vayas, ¿no? Este Pues a lugares donde dan masaje, güey O sea Ningún Pues qué te puedo decir, güey Ni modo que te diga Hoy tú estás en Santa Fe En Polanco o algo No, pues lugares de masaje Sí, sí, sí Y por lo razones Son sesiones de hora y media Pero, wow Güey, no Pues padrísimo, güey Eres de mano grande o mano chica No, pues Mano, mano chica Ah No, Digo, te pregunto Porque A veces es importante El tamaño de la mano Y principalmente No, sí, sí, sí ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 30 Wow Mira, pues un poquito más grande que yo Sí, sí, sí Oye, entonces, a ver 300 pesos Cuerpo completo Desnudo, ¿no? Pues sí, sí Con una toallita y ya No tienes ningún problema Es que sí, sí me gusta Que me masajeen las nalgas Tú sabes Los músculos El nervio siático Todo Sí, sí, sí Digo, más vale ponerse de acuerdo Oye, bueno Entonces, mañana Aquí en el hotel, ¿no? Bueno, mira Ahorita quedará donde Bueno, ¿a qué hora sería para empezar? No, pues Yo estoy de vacaciones O sea Pues a mí ahorita La verdad el mensaje Anotadísimo Pues la hora tú ponla Pues yo no tengo bronca Bueno Este es tu número de celular Supongo, ¿no? Así es Ok Bueno, mira Yo ahorita Este Si puede ser anochecita Si me vas a escoger anochecita Mejor Ah, bueno Órale, pues Entonces yo De todos modos Yo me comunico contigo Mañana Antes de mediodía Para confirmarte la hora Ok Oye Y Una pregunta Sí, dígame Este No lo vas a tomar mal, ¿eh? Ni mucho menos O sea Creo que a veces Cuando uno habla del masaje Y con los masajistas Pues la neta como es, ¿no? Sí, sí, sí Este Oye Y habrá oportunidad Que al final del masaje Haya relajación Relajación Sí Mira, como yo te decía Mira, soy físico-culturista Sí me gusta mucho relajarme Principalmente por O sea, los nervios, ¿no? Sí, sí, sí Este Y hay que descontracturar todo Sí Pero al final De una sesión del masaje Por lo rural Lo que yo busco Es que haya Manipulación Para un Buen desahogo Este Y pues se termina el ciclo, ¿no? O sea, el masaje como es Y al final Pues padrísimo También lo trabajas De forma manual U oral A ver, a ver, a ver Este A ver, como que Creo que ya nos Nos desviamos un poquito del tema Ah, caray, ¿por qué? Mira, yo Yo soy Fisioterapeuta Sí Sí, ¿tras masajes? O sea, yo no soy masajista De Confinarse Feliz Ah, espérame Pues es la misma O sea, el que da El masaje Pues es lo mismo, güey O sea, yo lo que te estoy pidiendo Es Si das el servicio Al final del masaje Para la relajación Es lo que te estoy preguntando O sea No, no, sí, sí, sí Sí, te entiendo Pero O sea Así como me estás hablando Claro Pues yo también te hablo claro ¿No? O sea, yo Es que me lo hice así Como si te sorprendieras Como dijeras Guau O sea, el fin del mundo Pues digo No, 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 no Yo no soy espantado En nada Eso Obviamente no soy espantado Pero O sea No, no, este No doy ese tipo de masajes ¿Me entiendes? ¿Y eso? Yo sí O sea, yo De De descontrol Con De Masajes descontrapturantes Y sin broncas Pero ¿No lo haces porque no lo practicas? ¿Por pudor? ¿O necesitas conocerme primero? No Yo no lo hago porque Ese no es mi trabajo Mi trabajo es Fisioterapeuta Sí, entiendo Entiendo O sea, no sé si tú no sabes Lo que es un fisioterapeuta Pero Ese ya es como Sí, es un profesional de la salud ¿No? Exactamente Pues sí, pero Creo que aquí No está peleada una cosa Con la otra No, no, no Claro que no Pero La verdad sí que yo Te estoy dando O sea, tú das un tratamiento Mediante ciertas técnicas Que has aprendido Exactamente O sea, yo Yo no estoy Ok, pero Pero también Desinflamar el cuaresmeño Es la técnica Y desinflamar Lo que está inflamado Güey O sea, pues es lo mismo No, no No entiendo por qué Por qué Pues como que Rechazas No, no, no Rechazo Pero no Ahora sí que Ahora sí que No me lo tomes a mal hermano Pero yo no doy Ese tipo de masajes Nah A ver Bueno, mira Hagamos una cosa Mil quinientos Dos naquitos Me desinflamas el cuaresmeño Y padrísimo Todos felices Güey ¿Cómo ves? Mil quinientos Hermano, no O sea, de trescientos A mil quinientos Por un final feliz Está bien que eres Un fisioterapeuta De pueblo, güey Pero pues no No, mi hermano Pues mejor vete allá A la ciudad Allá que te hagan Lo que tengas que hacer, ¿no? No, pues digo Siempre me lo hago en la ciudad Vine ahora aquí A tu rancho Orizaba Como te dije Vine a ver a mi Prima Luz Se dio la oportunidad De platicar con Monse Mira, a ver Nada más te voy a decir Una cosa ¿Qué, güey? ¿Quieres que yo ¿Quieres que yo Te encloche o qué? No, no, no Espérate ¿Entonces qué quieres? Pues ya Que me des el masaje Y contaminación feliz Punto Ok No estés Transiversando las cosas Bueno, tú estás diciendo Que quieres Este Que te saquen El relleno, ¿no? De mosito Claro Ahí está, bueno Pero pues primero Yo te voy a dar fuego ¿Cómo ves? Mira, soy mano chica Pero calzo grande, viejo ¿Cómo ves? Pues no sé Será cuestión de conocerte, güey No, pues yo Yo te estoy diciendo O sea Pregúntale a mi hermano Pues Mira, ¿por qué no nos vemos mañana? Nos conocemos Platicamos Y Igual no sería mala idea Pero igual como Recibo, doy, güey No O sea Mira, a mí la neta A mí me gusta dar Sí, a mí me gusta recibir Por ahí está Pues vas a recibir bien Pero pues me vas a dar Unos dos quinientos mínimo ¿Cómo ves? Pero si haces buena chamba, güey Si no, no No, mi hermano Bueno, va Órale ¿Quedamos alguna hora O me hablas mañana, güey? Dale Yo te hablo Yo te mando mensajes Bueno, cuando me llames Solamente te voy a preguntar ¿Cómo soy el Panda Show? Que es una broma Estás en las bromas Del Panda Show Es una bromita De tu carnal Salió del clóset Pero de una forma Impresionante Víctor, tú sabías que tu hermano es Víctor, ahí está Mario Adelante Dile por qué la llamas No, no, no manche Y de principio no Y después queda ¡Uy! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, hermano? Nada más hacerte la broma Aquí fuera Para desestrés Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé No sé El clóset de una forma Impresionante Impresionante De su carnal Ahí en Orizaba ¿Qué onda, carnal? Ahí está, nos vemos ahí abajo Salve, hermano Órale Nos vemos ahorita ahí abajo Para que te bajes Díganme, por favor Mi estimado Víctor Allá en Orizaba ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina De buena Hijos de Calimán Hijas de la Chilindrina Estoy de vuelta contigo En este 8 de agosto Gracias por estar con nosotros En Claro Música Y también por la mejor 97.7 ¿Quién es tu broma? Mensajito Ví a WhatsApp Al 553 Pandita 553 726 34 82 No importa Dónde estés Y con quién estés Estás en la frecuencia Perfecta Estás en la mejor FM 97.7 Más bromas Y tengo a Alfredo ¿Qué húbole? ¿Cómo estás? Bien Así Un poquito de frío Ándale ¿Y eso que tienes frío, papá? Yo soy gordito ¿Tienes frío ¿Y estás pachoncito? No Pues está cañón, hermano Bienvenido al Panda Show Platícame ¿Cuál es tu bromita Para subir esa temperatura? Es para Mi primo Que está en Estados Unidos ¿Cómo se llama tu primo? Alejandro Muy bien ¿Y qué bromita para Alejandro? Te escucho ¿Para qué entres en calorcito? Te recomiendo Hace como 8 meses Siempre que he adquirido un sedán Modelo 66 Ah, digamos un clásico Sí, ya lleva sus añitos ¿Y luego? Pues lo poníamos Puso suspensión de aire Quema cocos Ventanas abatibles O sea que lo empezaron O sea que lo empezaron a transformar Hacerlo bien chipocles Sí, sí ¿Y esa chamba ¿La has hecho tú O cómo está el negocio? No Siempre me han gustado Los carros viejos Pero conozco gente No En particular Uno hace El quemacocos Otro La suspensión de aire Tu primo Tu primo Como vive en los Estados Unidos Te ha mandado a la feria Y tú eres La persona Que le está condicionando Este caprichito Ok, ok Me parece perfecto ¿Y de qué se trata La bromita, Alfredo? Pues la idea Es decirle Que La cimbra De la casa Se cayó Arriba del bocho No manches ¿Le vas a decir Que el carro Prácticamente Bailó las calmadas? Ay, ya Oye ¿Y cómo cuánto dinero Lleva invertido En este caprichito? Pues como unos Doscientos ochentamente Eso No manches Entonces le vas a decir Esto bailó Las calmadas Se cayó la cimbra Guau ¿Y por qué Quiere hacer esta bromita? No, de hecho Su esposa La que se la está haciendo ¿Y la esposa ¿Dónde está? Está con él allá ¿Y por qué Le quiere hacer esta broma A la esposa? Porque Que ayer Fue su aniversario Entonces Te llamó a ti Y te dijo Oye Obviamente Por obvias razones Que está con él Hazme esta bromita De aniversario De hecho Él No sé Desde hace unos Veinte años Los gusta usted Ah, neta Órale Qué buena onda Entonces vas a tener Que aplicarte Machín Si es pandafán Y aparte Es una bromita De regalo De aniversario Mi querido Alfredo ¿Cuándo fue La última vez Que hablaron? Alejandro ¿Y tú? Ayer Ok ¿Y tocaron El tema Del carro? Pues ya Ya hablamos De los avances Que se le van haciendo Entonces ¿Qué le vas a decir? Oye Este Hay una cosa importante Que tengo que decirte Y no sé cómo decírtelo Pues la idea Le voy a decir Que el vecino De enfrente Se llama Freddy Ajá Que me marcó Que escuchó La mejor FM Excelente Excelente Que escuchó Un pinto Un ruido Muy caro En el terreno Y ya fui para allá Ajá Y este Y hasta atrás Güey Las piernas Estaban echando La cimbra Ajá Y se vino Para abajo Le cayó El carro Güey Todo El todo Güey Las ven Sí También Su carro De ese Güey Y uno blanco No sé Ni de quién sea No seas No El carro Güey Pues valió Madre Güey Todas horas Y pérdida Total Güey Las alborrines Se tronaron No seas No Güey Y es que Como que se vino La luz Güey O sea Los cables Se cayeron No No hay ni luz Güey Ni en la calle Y sí Hace rato hablé Que supuestamente Estaban haciéndole algo Ahí a esa madre No Bien nervioso Güey Pues ya En corto Güey Por eso te marqué Güey No Le invertimos mucho dinero A ese carro Güey No más Güey Deja hablar a México Güey A ver qué pedo Güey Pero Pero no Güey Ya Está Este señor Güey Ya le está Marcando a este Miguel Es que Mi idea Güey Es de mañana Al Molina Y a mi sobrino Güey Que me ayuden Es que no podemos moverlo Güey Porque todavía Ahí te ven Los colines Oye A ver A quién dijo Voy a marcar a México ¿A quién dijo? A yo A su tío Ok Vamos a marcarle de boleto Y dile Oye Se me cortó la llamada Vamos a decirle Que a ti se te cortó Y dile Oye Tengo hasta la boca Nerviosa No sé qué hacer Sí Se invirtió mucho dinero Y sigues narrando Señores Marcamos las bromas En el Panda Show Las bromas En el Panda Show Claro Música Lo mejor Bromas Excelente Le dices que a ti Se te cortó O bueno Ajá No sé Y qué pasó Pero bueno Para poder agarrar ahí El nido ¿Qué pasó, güey? Pues se me cortó, güey Sí, güey Es que Como me estás Estás saliendo privado, güey No sé ni qué pedo No, es que Te estoy hablando Del teléfono Del Freddy Pues no sé qué hago, güey Te digo que Mi idea es de que Es que se ven ahí, güey Que se va a quedar Más parte, güey ¿Y no está Miguel ahí, güey? No, dice el señor Que cuida Que se fueron Con el piernas, güey No sé a dónde ¿Pero este Luis Ya sabe de esa madre? ¿O no sabe? Pues se fue con el Con Luis, güey Este, Miguel ¿Miguel está ahí Contigo? No, no, güey No, nada más está el señor Ese que cuida la casa Entonces no hay nadie Ahí, entonces Tengo la Tengo la boca bien Tenita, güey Fue un chino Dinero, güey Tiempo No, no hace su put*** De dinero, güey Pero no entiendo Qué es lo que Quisieron hacer O O cómo se desplomó Esa madre, güey Pues yo me siento Responsable, güey Porque si no le fuera Me sigo hasta el fondo, güey Donde están Usando la El chico No, güey No le fuera Pasado, güey No, no, no No, no, no No sé Ni qué pedo, güey Pues ahorita Que el Freddy, güey Saque su lámpara, güey Te mando fotos, güey Pero Pues no sé Este señor Le está marcando A Miguel Pero ¿Es que Luis ya sabe O tampoco no estaba Ahí en la casa? No, se fueron Desde temprano Con este Miguel, güey No sé El Freddy Te dijo De ese desmato Que caíse ahí al cantón Ajá Pues no sé Si busquemos otro carro A ver qué pedo, güey Nomás Esa madre No tiene remedio, güey O bueno Lo que alcanzo a ver, güey Digo que hasta Un rinzo Pero no Pero le cayó todo El Tartía Todo Todo Y o sea ¿Todo? ¿Qué aplastó el carro? Sí, güey Y es que Arriba estaban echando Como Iban a echar un colado Ajá Pero pues el albañil No sé ¿Qué pedo, güey? No No sé, güey Es que Pues ya va a estar bien oscuro No, pues ya mañana, güey Pero pues no Te digo que También su carro De ese güey Se mató También, güey De Miguel No, le va a dar Un infarto A ese güey también Pues sería cuestión De que Viéramos Se le alcanza A quitar unas piezas Para venderlas O Comprar otro carro Güey No sé qué pedo, güey Pues ya sería cuestión De ver, güey A ver qué pedo ya mañana, güey ¿Qué más que hacemos? Sí, pero Que va a haber pedos Va a haber pedos, güey Porque pues Aquel güey Pues Quise buena con ese Tranquil, güey Pues Te digo que Pues sí Cobrárselo, güey Pues ahora sí Las piezas que Sobran, güey Para otro Pues ya, güey Ya mañana A ver qué pedo, güey Ya que esté La luna Sí, güey Pues yo ya cumplí, güey Pues hablarte, güey Porque Mamá Ando bien nervioso, güey No, pero ahora sí Como no me marcaste Yo pensé que sí Lo había sacado, güey No, güey No, no Pues ya Casi le faltaba Bien poquito Ya llevamos Más del 95% Ya armado Ya grabamos Como no me hablaste Yo dije No, pues Pensé que lo tenías En tu casa No sé Armado Como dijiste Que va a ser por él No, ahora sí Que no me imaginé Nada de eso Pues al rato Te mando fotos, güey Pero sí te vas a gritar Que veo bien gacho, güey A ver si no Yo hasta quiero llorar, güey Ya de Tanto Aguantar a los jalateros A todos Todos los güeyes El Molina Ya sabes Anda de chismoso, güey Pues ahí A ver qué onda, güey A la mañana Mañana me mandan las fotos A ver qué pedo ¿Cómo ves? Te hacemos de a pedo Al albañil Una acta o algo, no, güey Pues ya estaría cuestión De que está ahí Miguel y Luis, güey A ver qué chismos dicen Es como si fuera Nuestro hijo Qué chismos Ale Como si se perdiera Un morro, güey Pues sí, güey Te imaginas, güey Tanto Esfuerzo Y no, pues sí Así que está cabrón Ya de rato Me mandan las fotos, güey A ver qué onda, güey Te voy a mandar Unas fotos, Ale Y un audio Que cómo se escucha El panda show Oye Alejandro ¿Te imaginaste Tu auto aplastado? ¿Tu auto de colección? No, la verdad No, es que nada Que pues como dice Mi amigo Y todo eso Pues ahora sí Le ha sudado Bueno, posiblemente Le haya sudado Él Pero a ti Te ha sudado La cartera Compadre Ha sido un Billetote No No, pues sí Sí, sí Es una lana Ahora sí Que como es carro viejo Y ahora sí Que más Más mejorado Diría uno Pero sí Ahora sí Que Pues ahora sí Que más que nada Es tiempo Y yo esperándolo acá Yo estoy aprendiendo El carro Y todo eso ¿Cómo ves? Oye Oye ¿Cómo se llama tu esposa Alejandro? María Bueno, pues María Se comunicó con Alfredo Le pidió Que se comunicara Al panda show Que te hiciera Esta bromita O sea que prácticamente Tu esposa Es la actora intelectual Sí, la verdad es que sí Yo creo que al rato Le vas a tener que dar Unas súper nalgadas Pero bueno También yo creo que es importante Mi querido Alfredo Que le digas ¿Por qué decidiste Apoyar en la bromita? No, pues aparte De que quiere mucho Un carro de esos Pues es buena De que es un aniversario ¿No? Y que también Quiere mucho a su mocha Pero también que quiere a su esposa Pues yo creo que quiere más El auto que a su esposa Yo creo que sí Pero bueno, familia Díganme cómo se oye El panda show A toda máquina Pandita Mira que tienes Molletitos Amos, bebé La mejor FM Vámonos Con más cargaditas Más diversión En este 8 de agosto Estoy contigo A través de la mejor 97.7 Envía tu mensajito Y escúchate aquí Al 55760Panda 55760Panda Y en este jueves Tengo a Hillary Que homo Buenas noches Buenas noches ¿Cómo anda la trompudilla? Muy bien Qué bueno Y bien sonrientilla Qué padre Sí, así soy Qué chido Qué chido Que sonrías Eso es padrísimo ¿Bromita para quién Hillary? Para mi esposo ¿Cómo se llama? Enrique ¿Y dónde anda Enrique? Él ahorita está en la casa Yo me tuve que salir Ándale ¿Hace cuánto tiempo te saliste? Yo tiene como 3 horas Que me salí de la casa ¿Solamente para hacer La bromación? Sí, pero me está Marque y marque Y no le contesto Para que sospeche Porque le dije Que quería hablar con él Guau ¿Y de qué se trata La broma? Platícame Estoy ansioso Lo que pasa es que Bueno, como él se dedica Luego a veces A irse en los camiones ¿Es trailero o qué? Ajá Más o menos así Pero con uno de sus amigos Entonces luego le digo Que qué onda Que qué son las cachimbas Que porque una vez Llegó un chavo Ahí a cortarse el cabello Conmigo Y me dijo Que una vez A cachimbiar con él Y dice No, no sé qué es eso Dice ¿Pero cómo no sabes? No, pero es que Él me dijo que sí Que un día cachimbió contigo Dice No, no, no Es que no sé qué es eso Y nunca me quiso decir Y ya bajita la mano Ay, qué hijo De la cachimbiada La niña Sí, ya después le dije Que pues que me dijera la verdad Y me dice No, no sé Es que la verdad No sé qué es eso Y ya bajita la mano Como estoy Le estoy Insisto Insisto Que me digan Ay, este es a donde Vamos a tomar café Sí, que qué No sé qué Ok Pero no le creo tanto ¿O sea es un lugar A donde se reúnen los traileros? No, es un lugar A donde se pasan A cachimbiar con las cachimbras Las cachimbras Bueno, era para llamarle bonito Hombre Sí, sí, sí No, pero como Oye, entonces A ver, tú Tienes una estética O trabajas ahí Cortando el pelo Nada más Este, no Yo tengo mi estética Ok Entonces Esto de las cachimbras ¿Ha sido rumor O te han comentado Que en verdad Tu esposo Enrique Se va a cachimbiar? Pues me han comentado Que ha ido Y una vez Y una vez Uno de Un chavo Que él conoce Me dijo Entonces Es a donde yo Me entró la espinita Porque me habían dicho Pero no le había dicho A él Y ya cuando fue Esta persona A cortarse el cabello Y me dijo Pues ya le dije Pues como ya Ya fue mucho Pero él me dice Que estoy loca Porque no es verdad ¿Y quién fue el cachimba Que te dio el chisme? Uno de sus amigos Y de seguro Y de seguro ese amigo Te anda tratando De ligar Ni lo conozco Ni lo conocía Oye mija Y vamos a darte El beneficio De la duda Supongamos Que realmente Enrique Pues por ahí De repente Se va a cachimbiar ¿Lo tomarías a mal? Pues no Porque pues Si él me dice La verdad Pues no Pues digo No necesariamente Irse a cachimbiar Es que te ponga El cuerno ¿No? Pues a lo mejor Pues ahí Ponerse a bailar Con unas damiselas Echarse el drink Algo de desmán Tú sabes ¿No? La vida de trailero Es súper complicada Kilari No mal Pues sí Es súper complicada No, sí Sí me molestaría Si me dijera Que sí Es verdad Sí me molesta Porque también Le molestan Algunas cosas De mí Entonces ¿Cómo qué? ¿Cómo qué le molesta De ti? Pues no Por ejemplo Cuando inicié Lo de la estética Se molestaba Porque yo le cortara El cabello A chavos así O que les hiciera Lavarla Y así Pues era tu chamba Pues que no manche Pues sí Pero él se encelaba Mucho Hijo de cariño Bueno La idea es llamarle A Enrique Y decirle ¿Qué es Hillary? Pues que ¿Qué pasó? Que ya me llegaron Unas fotos De que él Está en un lugar No sé si sea La cachimba O no Pero que está Con unas chavas ahí Pues que él me explique Que él me explique Y me salí de la casa Por eso mismo Porque yo le dije Que pues que no hiciera Eso Porque yo no le iba Es más Me iba a dar explicaciones Que yo nada más Me iba a salir de la casa Sí No pues más bien Entonces dile que ya saliste A ver ¿Cuánto tiempo me dijiste Que llevaban juntos? No Trece años Trece años ¿Viven derrimados O tienen su jacal propio? Este Tenemos nuestro departamento Aparte Ok Perfecto ¿Y dónde queda tu cachimba? No Mi cachimba Queda por acá Cerca de Atizapán Y ahorita Este Enrique Está ahí en la cachimba De Atizapán Sí Acaba de llegar Porque se fue a un Este Fue a descargar Allá por Veracruz Y ahorita ya está ahí En la casa Ok ¿Cuántos hijos Me mencionaste? Dos ¿Y dónde andan los hijos? Este Mi niño El chiquito Lo tengo aquí conmigo Con una amiga Y el otro Este fue con uno De mis hermanos Ok ¿Y tu familia También vive en Atizapán O dónde vive tu familia? Este Mi Bueno Mi familia Mis papás Están en Puebla Este Los hermanos de mi papá Pues sí los tengo por acá Cerca Perfecto No Ya está Entonces ¿Por qué no le mencionas? Ya que pasó el tiempo Que va rumbo a Puebla O que ya llegaste a Puebla Y argumentándole No No le puedo decir Que ya me voy a Puebla Porque de hecho Él anda De hecho Ya nos vamos Nos vamos a ir esta semana Para Puebla Porque él anda trabajando Ahí en casa de mis hermanos Entonces ¿Y eso qué tiene que ver? Porque yo Lo que yo le voy a decir Es que ya no voy a regresar Con él Y voy a regresar a Puebla Y que no quiero Que metan mi familia Y que lo arreglemos Entre los dos Órale Pues entonces Prácticamente ya estás harta Te llegaron mensajes No puede decir Que no Hay unas fotografías Comprometedoras Donde está en una cachimba Y está cachimbeando Sí Para esto Hillary La actitud va a ser importante Porque si se lo dice Sonriente Alivianada No 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 Tienes que decírselo Tú imagínate Que realmente Este 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 chisme Fuera realidad Estuvieras bastante enojada Es más Si tuvieras las tijeras Lo dejabas pelón Al hijo de Cali Pues vamos a pegarle señores Porque las bromas Están en este Gasto Show Bromas Un saludo a tu amiga Jimena Mi esposa Rosa María Que te están escuchando Pondita De aquí de León Guanajuato Me gusta tu mamá Las bromas Las bromas en el panda show Claro música La mejor FM Excelente Sale con actitud Con actitud Échale Hillary ¿Cómo? ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué estás? Ah Ya llegaron tus papás Porque cuando me salí No estaba No Ya están aquí Ah ya Es que ¿Cómo ando café? Ah es que quería hablar contigo Ah Eh ¿Ves que he estado seria En estos días Y ese día que estábamos Estudiando? ¿Este qué? Ese día que estábamos Estudiando Fue porque me Me hablaron por teléfono ¿Quién? Pues no sé quién era Y me dijo que Pues que era una chava Que supuestamente Te conoció No sé si por Por Veracruz O no sé por dónde Te conoció Ah Entonces me estaba diciendo Que Que ella Ella tiene unas fotos tuyas Y yo no le creí Y le dije que Pues que no Que cómo era posible Y me dice No sé si tenés Una foto Y si quiero Y si quieres Te las mando Y yo la había bloqueado Pero Eh Ayer otra vez me contactó Y en la mañana Que estaba yo en mi trabajo Otra vez me mandó Me mandó unas fotos Y estás Ajá Ajá Estás tú con esa persona Y yo te había dicho Que Si yo me enteraba de algo Que yo me iba a salir De la casa Ajá Y yo no sé Si esas fotos En realidad Yo no sé Si ahí te estoy viendo Con esta persona Ahí ¿Y yo qué estoy haciendo O qué? Pues ahí estás No sé Estás como en una mesa Sentado Ajá Y yo Pues la verdad Yo te dije Que no Es más Yo hasta te pregunté Que qué Qué andabas haciendo Yo hasta te he preguntado Y te he dicho Que cuando te vas al viaje ¿Qué haces? Tú me dices Que nada Ajá Pues sí Yo te digo eso ¿Entonces? No Pues yo Gracias Te voy a ir Yo me voy a ir De la casa Sin decirte nada ¡Oh Dios! No pues yo no he hecho nada Y ya no voy a regresar A la casa Ya me vine para acá Ya me vine para acá En la casa De la señora Maricruz ¿Hola? ¿Qué dijo? Porque yo te dije Yo te dije Que no hicieras algo Que a mí me iba a lastimar Y a mis hijos No pues yo no te estoy Haciendo nada Mucho Pero yo te dije A ver Mándame ¿Dónde te marcaron? Pero si te digo Que me lo mandaron Un desnúmero desconocido ¿Y cuántas veces? Por eso Si no hubieran marcado Aquí a mí Al teléfono Por eso Pero ¿Cuántas veces Tú me te enojaste Conmigo De que Cual yo cuando cortaba El cabello Y que ¿Por qué le hablas De ese tema? Porque esto Y mírame tú O sea Y yo siempre Me comporté contigo bien Y hasta Incluso muchas veces Dejé de hacer eso Por tal de complacerte a ti Y ahora que tú Te vas de viaje Haces tus tonterías Que no, mamá Y no quiero Que me vengas A buscar ni nada Pero pues yo no Quiero Y tampoco quiero Sí, pero tampoco Voy a querer Que vayas a decir A mis papás Ni que vayas ahí El problema Lo vamos a arreglar Entre tú y yo Pues por eso Pero pues es que Yo no te hice nada Por eso Si no, mándame El número De la persona Y marcamos A ver si es cierto Pero ve O sea Hay personas Que se han acercado A mí Y chavos Que quieren andar Conmigo Y todo por ti Y no lo he podido hacer Porque tú Yo siempre Te he dado Tu lugar Así Ajá, sí Ya resulta Que ahora Si te quieren Pues sí Enrique Y siempre Si vas a hacer eso Hazlo tú Pues si tú Lo quieres Yo con que sepa Mira Ante Dios Sabe todo eso Ante Dios Sabe que yo No he hecho nada Pues sí Ahora sí Que yo no he hecho nada Yo te lo prometo Por mi chico Pero entonces Si tú quieres estar así Ahora sí Que yo es mucho bronca Y yo no Yo no te puedo sostener Así conmigo Y yo te he dicho Lo que siempre Te he dicho La verdad No te he dicho mentiras Pues sí Pero entonces Las fotos ¿Qué son? Ahora Ahora Como yo ya vi Esas fotos Ya nada más Estaba esperando Que yo vea esas fotos Ahora hay un chavo Que está en el 3 de mi Donde trabajo Y ahora le voy a acercar Nada más Para que sientas Lo que yo estoy sintiendo Ahorita Pero si yo No he hecho nada Hilaria Tú no me has visto Con nada Ni yo no he hecho No, pero entonces Ahora ya Ahora ya lo vamos a hacer Así Tú en tus cachimbas Y yo en mis cosas Como te lo dije ¿Qué día? Si vas a hacer tus tonterías Ya hazlas Y ya no me metas a mí Cada quien Hacemos nuestra vida Como queramos No, pues si no Mejor déjame Mis hijos Y si vas a hacer Lo que tú quieres Haz lo que quieras Ahora sí Que yo no tengo Ningún problema Yo nunca te he mentido Y nunca te he dicho nada Pero yo Siempre te he respetado Sí, pero yo no te voy a dar No te he dicho nada Yo no te voy a dar A mis hijos Yo te lo dije desde un principio Que yo no te voy a dar A mis hijos ¿Para qué? ¿Para que les enseñes Para que les enseñes A tus cachimbas? Ay, si yo no estoy Con ellas así Mamás, pues Estamos a tomar Casino Otra cosa Sí, ahora Le voy a conseguir Un papá a mis hijos ¡Oh, Dios! Pues consígeselos Y mañana voy a hablar Con el Patricio A ver cómo quedamos Con mis hijos No te voy a regresar A tus hijos Y menos al niño No te lo voy a regresar Para que se te quite Y para que veas Las cosas tal y como son Y que no Mira, yo ante Dios Y sabe Dios y todo Que yo no te he hecho nada Ni te he faltado a respeto Ni con otra persona Ni nada Yo le voy a conseguir Un papá que sí tenga tiempo Para que juegue con ellos Y no que anda cachindeando Ayer con las mujeres Por eso Cual que juegue con ellos Ni que yo nunca estuviera con ellos Es el caso Roberto Roberto me está pidiendo Que ande con él Desde cuando Aquí en el trabajo Pero yo siempre Te voy a ir en su lugar Pero ahora no Ahora Roberto Ahora resulta Pues ve quédate con él Y ahora ya no voy a regresar Ni a la casa Ya no voy a regresar Con mis papás tampoco Ahora me voy a ir Con este chavo Pues si tú decir Lo que Si tú decir lo quieres Y ya no te puedo detener Ay, no te voy a dar A los niños Si no es como Que se mueve Te dan tu bronca Ahora sí Que como tú dices Trece años a la basura Pues ahora sí Tú decíbelo Yo nunca le he hecho caso A Roberto Porque yo quería Estar bien contigo Pero ahora con esto Con lo que ya me mandaron Ahora ya voy a mandar Todo a la fregada Todo ¿Tú cuál Roberto? No sé ni qué Roberto Pues el chavo Que me está diciendo Que ande con él Pues por eso No te quería salir De ahí de chambear ¿No? Ya era todo Lo que yo te tenía Que decir Ahora yo ya no Pienso regresar A la casa Y no quiero que me busquen No, pues nada más Le voy a hablar Al Patricio ahorita Y si quieres pelear Por los niños Vas a tener que pelear Pero aquí la señora Mariglis ya me dijo Que ella me va a ayudar Sí, que te ayude Ahora sí Que yo no tengo Ningún problema Y también Roberto Me dijo que me va a apoyar Así que Y como Roberto es policía Entonces me va a ayudar Mucho mejor Ahora vas a decir Que es el de las casetas Sí Él Uno de ellos Mita madre Pues sí Pues eso es lo que tú querías Y hablé también Con mi hermano Patrick También me apoya Así que Pues ni modo No quisiste No quisiste aprovechar Pues ni modo No, ¿y por qué? No tengo yo ninguna O otra cosa que hacer Yo creo que sé Porque yo nunca Te vas a preparar Para una demanda De alimentación Alimentista Yo nunca Te falté al respeto Y haría Nunca 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 Te hice otra cosa Estando yo contigo Entonces esas fotos ¿Qué, Enrique? Entonces esas fotos ¿Qué? Eres un cochino Eres un puerto Pero es que eso no se hace No, yo no he dicho nada Y a ver, mándame las fotos A ver, dime Si estoy sentado en una mesa No sé por qué haya llegado Esa foto ahí Como tú Te voy a mandar Las fotos Y vas a ver Y siempre que te vas Con el memo Siempre, siempre Ese es eso Yo creo que tú y el memo Ahí nada más Andan tapando sus porquerías Eres un cochino Un puerco Igual que él Yo creo No Te lo prometo Por mis hijos Que no Yo no interesado Con mi otra Ninguna u otra mujer A menos que tú Escúchame, escúchame Escúchame lo que te vas a decir Con esas fotos Te voy a mandar también ¿Cómo estoy? A toda máquina Y con ustedes El cachimbero Amado Pero te la daño ¿Qué? Enrique Estás en las bromas Del Panda Show Ya sabía Hace rato Y se lo venía escuchando Ay, ajá ¿Cómo eres mentiroso? Oye, ¿cómo está el cachimba? ¿Cómo está el amigo cachimba? Ah, no, pues está Más o menos ahí Oye Oye No te esperabas esto De la gira Y compadre Un día lo esperaba Ya me había dicho un día Pero no sabía Que querías A ver, a ver A ver, a ver Enrique Por lo que escucho Y por lo que me comentó Tú eres fan Y los escuchas ¿De acuerdo? Así es Entonces no seas ardille Y seas el típico panda fan Que ay, no Ya sabía Y que todo Y que se enoja No, mira Hace un ratito Vengo llegando de trabajar Y me venía Me venía escuchando En el coche Bueno, y me venía escuchando En el coche Pero nunca escuchaste A tu esposa Vamos Entonces como venías Escuchando el panda show Por la mejor FM O por Claro Música Y dices Ay, me Voy a esperar La llamada de la broma Que me van a hacer Ajá Voy a hacer que me ensarten Y ya después Al final digo Ya sabía Así es Ya sabía Y te lo juro Te lo juro por mis hijos Te lo juro por mis hijos Ándale Y jurándolo por los hijos ¿Eh? Sí, Karen ¿Por qué le hiciste La bromita a Hillary? Nada más para ver Si sí caía En lo que me dice Que no es verdad Que entra a las cachimbas No, yo no No, a ver Mándame Mándame el teléfono Mándame las fotos Si yo estaba ahí En una mesa Pues sí estaba Pero yo no Yo no Te lo juro por Dios Te lo juro por mis hijos Y sí caño Porque dijo que sí entro Que sí entro Pero que nada más A tomar café Pero de verdad Te lo juro por mis hijos De verdad Ahorita llegando a la casa A ver porque Él dijo que sí Que no Y ahora dijo que sí Ay, qué cosas Pero bueno familia Díganme cómo se oye El Panda Show A toda máquina Escuchen las bromas Ahorita lo que pasa Lo que pasa es que Hace Voy a hacer ya tres años Que me vine de México Ah, muy bien ¿De dónde? ¿De qué parte de México? Ahoré Soy de Chihuatanejo Lo que pasa es que Yo he estado acá En Estados Unidos Desde el 2000 Pero me fui para México O tienes gente más viviendo No sé Tus papás Algún hermano No, 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 no Nomás tengo un hermano Que vive a un lado De mi casa Pero él tiene su casa también Ok Blanca si es digamos Tu mujer O solamente es la mamá De tu hijo Que la conociste En un viaje a Chihuatanejo Y le diste la casa Obviamente como apoyo ¿Cómo es la relación? No, no, no Yo viví con ella seis años Vivimos juntos Ahí en mi casa Ah, no Pues entonces Si es una relación Ya longeva, ¿no? Sí, sí Nos vivimos seis años Pero nos separamos Porque era muy celosa Muy problemática Muy este Una relación muy tóxica Qué raro escuchar eso Fíjate que casi no escucho Ese tipo de relaciones Guau, guau Yo creo que debe ser Un caso aislado Entonces se separaron ¿Y luego? Pues yo me vine Para los Estados Unidos Otra vez Ajá Y dejé La dejé a ella con mi niña Tengo una niña Con ella ¿Qué edad tiene? Ella tiene siete años De hecho yo hablo casi diario Con ella Hablo casi diario Con ella, con mi niña ¿Y cómo se llama tu niñita? Montserrat ¿Y qué te dice? Oye, papá ¿Cuándo se viene Pase y Guataneco? Lo quiero ver Siempre 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 me dice Que ya me vaya ¿Y piensa regresar o no? La verdad no, pandita Ahorita no pienso regresar Estoy muy bien acá Gracias a Dios Chale Bueno, le de llamarle a Blanca A la mamá de tu preciosa Monse Y decirle ¿Qué? Yo le quiero decir Que lo que pasa es que Cuando yo me vine Tuve aquí Luego me encontré Una morra Una hondureña Y esta morra Me puso a mí En el Face Con ella Y aquella luego Me encontró en el Face Y no, hombre Viaje a Play Y cuál es el nombre De esta niña hondureña Ella se llama Ruth Oye, pero sigues Estando con Ruth O ya no No, ya no Ya no, pandita Ok, pero esta Ruth Publicó toda la relación Fotos y todo Sí, puso fotos conmigo Y allá de volada Me encontró ella No, hombre El primer año No, hombre Voy a hacer el pandita Oye, pero Cuando Ruth Esta hondureña Publicó las fotos La relación y todo ¿Seguían siendo Pareja blanca y tú O ya eran exes? No, no, no Ya estábamos separados Ya estábamos separados Pero ella ¿Por qué se peinó? Porque así Porque ya ve Cómo son las viejas Chale, no manches Menos mi mamá Mi mamá es una lindura Todas las mujeres Son iguales Pero mi mamá No es así Oye Entonces, ¿qué le vas a decir? Jefa, jefa Dice Aurelio De Tennessee Que le gustas mucho Ya se lo dije Oye, entonces ¿Qué le vas a decir a Blanca? Le voy a decir Y hace poco No hace mucho Ella me dijo Que ya no quería Que tuviera más hijos Que quería que Nomás mi niña La que tengo con ella Que fuera la más chiquita ya Porque yo tengo Otros hijos Con otra Con mi ex esposa Ándale Oye Pues resultaste Un Un este Un guerrerense De Ciguatanejo Pero bien Picaflor No Yo soy bien Pintañón Pandita Y le quiero decir Que este Que yo Que yo tengo Un hijo Con esta hondureña Y que El año que entra Me voy a ir Para México Y quiero que Que deje mi casa Porque me voy a ir Con la hondureña No manche Este Y le dices También Que te deje A la Monse ¿No? Y que se vaya A ella Y que me deje A mi niña Ahí Porque la voy A criar Junto Con Ruth Híjole Pues solamente Espero que Blanca No esté Escuchando La 98.5 La mejor Allá en Ciguatanejo Si no Nos va a agarrar Papá Mira Siempre Siempre Te escuchábamos Siempre Te escuchábamos Y este Un día me dijo Ella Te voy a hacer Una broma Con el panda Le digo Pero nunca pensé Hacerle una broma Yo a ella Porque Pues no podía Agarrar No podía Agarrar la señal Contigo Para comunicarme Ah pues Como no Compadre Si tenemos Redes sociales Teléfonos Todo Que tú seas Un tarima Pendecuaro Échele ganitas Aurelio Marcamos Señores En directo Desde el panda Goose Entre las bromas Están En este Casto show El panda show Bromas Saludos Para Naomi Liliana Que está enojada Y anda toda chimpuda Las bromas En el panda show Claro música La mejor FM Excelente Órale compadre Ya está Contundente Bueno Flaca Ey ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió la niña? Se acabó de dormir ahorita Ay Se me lo sacó No Quería hablar Quería hablar contigo Ajá Que ya tenía días Ya tenía tiempo Queriendo decirte esto Que te voy a decir ¿De qué? Pues es que yo este Yo pienso regresarme ¿A poco? Pero pues no voy solo pues ¿Cómo? No voy a llevar una mujer No sé si te acuerdas La que La que De Ruth La que tenía La hondreña Me voy con ella Y tengo un niño Con ella No te quería decir Pero pues Nomás que ella Lo tiene allá Con ella ahorita ¿Cuál señor? La que estaba Con la que Me puso en el Face ¿Te acuerdas? Pero ya tiene otro hombre ¿Está con otro? ¿Cómo vas a estar con ella? Ajá Estaba con otro Y me voy a ir Y tengo un niño con ella Y pues voy a llegar A la casa Así que No sé Vas a buscarle ¿Para dónde irte? No, yo no me voy a salir ¿Cómo me vas a tocar A mi amor? ¿Qué de la escala? Pero ¿Por qué no? ¿Pues a dónde voy a llegar yo? Porque no estaba haciendo esto Obre mío Me han estudiado Que no tenía Sorpreso con nadie ¿Hasta dónde lo juraste? No, pues Pues yo te dije Que si yo decidía Tener otro hijo Yo era mi decisión Ay, mi hija Que no Que no tenía Otro Pues sí, pues Pero es que No quería lastimarte Pero pues Tienes que saberlo Si tengo otro hijo ¿Por qué lo voy a estar negando? ¿Y por qué Nosotros en la esquina De hecho Vivimos con la niña? ¿Por qué quieres Hacer mi esposa? Y no sé Si te va Pues déjame a Monti Ahí en la casa también ¿Cómo vas a creer A verlo? ¿Por qué no? Pues es que ya no Ya no quiero estar acá también Y pues ya no quiero Estar solo también ¿Por qué me hiciste esto? Además te estoy avisando Con tiempo Para que Vaya buscando Donde irte No, yo no voy a ir Aquí ¿Por qué me estás Haciendo esto? Aurelio Ah, bueno Pues entonces Las voy a tener Las dos ahí Una de arriba Y la otra abajo ¿Ah? ¿Por qué me hiciste esto? Pues te estoy avisando Para que no estés Diciendo lo que Que no te dije ¿Y por qué me quieres Esperar aquí Aurelio? ¿Por qué estás Haciéndome esto? ¿Pero qué te estoy Haciendo pues? Te estoy avisando Solamente Que me voy a ir Pues ya no puedo Además Ya te había dicho Que estoy malo A mi rodilla Y me voy ahí pues A ver flaca Vamos a platicar bien Deja de llorar ¿Por qué dices Que te hice eso? ¿Qué fue lo que te hice? Nunca me imaginé Que voy a hacer Esto Pero pues Tú bien sabes Que yo te dije Que te quedaras En la casa Por mi niña Y yo te estaba apoyando Pues Porque no No había tenido Un compromiso serio Con nadie Pero pues ahorita ya Yo te dije Que mientras no tuviera Un compromiso serio Con nadie Pues te iba a estar apoyando Pero pues ya Ya No puedo te ir así Además Deja de estar llorando Porque tú Luego me haces llorar A mi también Ajá Sí Flaca Habla Por favor Háblame No Ya no tiene Casi Que diga nada ¿Por qué? Pues necesito Oírte Necesito que me digas Porque después Puedes andar ahí Queriendo hablar Y queriéndome decir Algo Y pues ya no se va a poder ¿A dónde quieres Que me vaya yo? ¿A dónde voy a llegar? Ya no puedo hablar Diciendo mal ¿Se siente mal? Soquito Loki Con ustedes La chantaje No patita Es que se pone mal Es que se pone mal Es que se pone mal Pero realmente Lloraba Y estaba transmitiendo Un sufrimiento Como si el marido Le hubiera confesado Un engaño Que no es así Tú se lo dijiste O sea Soy el ex Pues qué onda Qué pasó Pero Lloraba como si realmente Le estuviera doliendo Aquí hay dos variantes A mí que sí me quiere Todavía ¿A neta? ¿Todavía quiere tus huesitos? Como para mí que le estaba doliendo Más la casa Ha de haber pensado En la torre Y ahora No Lo que pasa Lo que más le duele Es que yo tenga otro hijo Con otra mujer Entonces ¿Te sigue queriendo? Sí Me sigue queriendo Sí No manches Pero yo la dejé por celosa Era muy celosa Me celaba hasta con los monos De la televisión Imagínate Con los monos Oye ¿A dónde le damos giro A la broma compadre? Ya sí A ver Yo tengo una propuesta Pero sí se va a poner Sí se va a poner mal Se pone mal ¿Por qué no le damos Un pequeño giro Y le dices Oye a ver No me gusta que llores Le dices flaca No me gustas que llores Digo ¿Por qué no hacemos una cosa? Mira ¿Por qué no me llevo A mi niño? Dejo acá Ruth Le digo que primero Me voy yo por avanzada Y vivimos los cuatro Monse Mi niño Tú y yo A ver ¿Qué te dice? ¿Cómo ves? Digo Para darle un giro Listo Vamos a ver Cómo reacciona Las bromitas están En este casto show El panda show Bromas Buenas noches Buenas noches Pandita Quiero mandar un saludo Acá para toda mi familia Jiménez Acá del municipio de Villa Alcarbón Estado de México Pandita Toda la noche Escuchamos tu estación Pandita Toda, ¿eh? A todo dar Las bromas en el panda show Claro, música La mejor FM Excelente ¿Vas, compadre? Deflaca No me cuelgues Tenemos que hablar Es bien importante Que nos arreglemos Buzón de voz La llamada se cobrará Chispas No va a contestar No va a contestar No tenemos un número De emergencia Ahí Hermano Cuñado Vecino ¿Algo? Sí, tengo 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 Hermano Que vive en un lago A ver Pues échanos el teléfono Del hermano Por favorcito La gente que nos escucha Yensi Guatanejo A través de La mejor 98.5 Si alguien lo conoce Por favor No le voy a decir Que es broma Por favor Por favor Y luego así Nos han quemado Las bromas Comunícate Y haz tu bromation Vía Whatsapp 553 Pandita 553 726 34 82 Estoy contigo A través de Claro Música Y la mejor FM Ok, entonces Le estoy marcando A tu hermano ¿Cómo se llama Tu hermano? Dices, compadre El Mocho Le dicen el Mocho El Mocho Ok, pues Ahí está Le dices Mocho Por favor Pásame la blanca Ey ¿Qué onda Mocho? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Ah, pues Verga En la casa ¿A dónde? Oye Este ¿Podrías ir Allí a la casa? ¿Podrías ir Allí a la casa? ¿Qué hay? No Lo que pasa Es que le estoy Haciendo una broma A la flaca Le estoy Haciendo una broma En la radio En la radio De la Ciudad de México Con el Panda Show Hola Mocho Ahí le puedes prender A la mejor 98.5 En Ciguatanejo Lo que pasa Que Aurelio Nos escucha Por Claro Música Allá en los Estados Unidos Y le está haciendo Una broma A tu excuñada De que supuestamente Va a llegar a México Este Y que va con otra mujer Y ya le pidió la casa Y no hombre Ahorita Tienes botas Contra agua O algo así O vete descalzo Porque ahorita La casa va a estar inundada Porque la otra Está yo Y yo ¿Nos puedes hacer El paro Mocho? Mira Nada más llega ahí Con blanca Toca la puerta Y la besas No, no es cierto No Llega Toca la puerta Y le dices Ey Te hablan Y ya le pasa el teléfono Eso es todo Va Aquí te esperamos Córrele Córrele mucho Ah ya Ya estoy aquí No Tócale la puerta Pero no hay agua Ni en la pila Pero ahí está la casa Pero ¿Qué quieres Que le haga la casa? Me la traigo Para acá O la muevo No, no Ve a la puerta Le tocas Y le dices Te hablan Y le pasas el teléfono Eso es todo Tu teléfono Mocho Pásale el teléfono Habla a la flaca Y dile que quiero Hablar con ella Bueno Pues ya está aquí En la puerta De la entrada ¿Qué vas a hablar? Córrele pues Háblale Grítale Dile Blanca Te habla Aurelio Y ya Blanca Te habla Aurelio No quiere contestar Pero ya la dices Ya pues ¿Qué le dices? Dile que quiero Dile que le quiero Hacer una pregunta A ver Dice que te quería Hacer una pregunta A ver dime Flaca ¿Qué quieres? ¿Cómo se oye El Panda Show? A toda máquina Y con ustedes La Flaca Chantajes Flaquita Estás en las bromas El Panda Show Oye todo Todo Siguatanejo Te está escuchando Por la 98.5 Qué vergüenza Lágrimas Lágrimas Y lágrimas Que se van al mar De Siguatanejo Llore y llore Chille y chille Porque el hombre Llegaba Con la otra Hola Blanquita Ya no nos contestaste Tuvimos que decirle Ahí a tu cuñado Bueno perdón Tu excuñado Que nos comunicara Aurelio Habla con Blanca Blanca No voy a hablar Blanca te estoy hablando No voy a hablar No voy a hablar No no Oye Pídele matrimonio Pídele matrimonio Blanca Le dije Le dije al pandita Que te escuchábamos Te acuerdas Que me dijiste Que me ibas a hacer una broma Mira La que quería hacer una broma Pero le hacen una broma Y se pone acá toda Ay no quiero hablar contigo Aurelio Pues gracias Por estar conectado En Claro Música En los Estados Unidos Blanca Este Y familia Yense y Guatanejo Póngale la mejor A la 98.5 Dígame Cómo se oye El Panda Show Toda máquina Una pandita Colorín colorado El Panda Show Ha terminado En esta noche De jueves 8 de agosto Del 2024 Regreso mañana Que es fin de semana Gracias Buenas noches Adiós